En primer lugar, recordarles a qué nos estamos en este momento comprometiendo, en qué sentido del orden gremial, nuestra organización, nuestra asociación es un equipo de personas e instituciones que nos articulamos mutuamente para brindar beneficios pertinentes e innovadores en el marco de todas las funciones, no solamente sustantivas, sino adjetivas de la institucionalidad de la educación superior, con un enfoque en lo técnico profesional, lo tecnológico y, por supuesto, lo universitario, de forma tal que, para el marco de referencia de nuestra planeación estratégica de los dos años que se cerrarán en el año 2022, podamos ser reconocidos como equipo de personas e instituciones por todos aquellos grupos de interés que hemos venido impulsando y trabajando y que puedan ver en nosotros el desarrollo de una asociación innovadora y experta en la gestión y consolidación de todas las acciones asociadas a la sostenibilidad y excelencia en nuestra educación superior, técnica, tecnológica y técnica profesional, tecnológica o universitaria. Nos hemos planteado cuatro grandes objetivos dentro de nuestra planeación estratégica. El primero de ellos es desarrollar una estrategia de conocimiento interno de los socios de cooperación. Esa es la razón fundamental de elaborar en este momento acciones conjuntas dentro de cada uno de los comités del orden nacional, particularmente el Comité de Internacionalización, que podamos trabajar articuladamente con todos nuestros grupos de interés en el marco de esas necesidades que encontramos en el primer objetivo. El tercer objetivo, construir una estrategia de posicionamiento de marca, así es como agente y como agente de un rol prioritario dentro del desarrollo de políticas y eventos de la educación superior y que podamos de una u otra manera innovar y diversificar fuentes de ingreso que permitan también extender los beneficios a todos y cada uno de ustedes. Para eso, algunas de las estrategias han estado centradas en el diseño y desarrollo de nuevos productos y servicios, en consolidar el rol de nuestra asociación, en posicionar la marca de Asied como un actor fundamental dentro del marco del desarrollo de políticas, no solamente con el Ministerio de Educación Nacional, sino con ministerios como MinCiencias, MinTrabajo, MinTIC, MinCIT, por supuesto también con otros actores de las regiones. En este momento estamos trabajando directamente con varias de nuestras gobernaciones dentro del marco de las vicepresidencias regionales. Para ello hemos destacado un conjunto de valores que impulsamos dentro de cada una de nuestras actuaciones. La solidaridad en términos de trabajo como pares, la responsabilidad frente a cada una de nuestras decisiones y actuaciones, el marco de la credibilidad de lo que estamos realizando y esperamos precisamente con el gran equipo de invitados que ya vamos a presentar, con un compromiso férreo de adelantar trabajos conjuntos y por supuesto con la transparencia de cada una de nuestras actuaciones. Poner en el marco y en el radar de todos y cada uno de nosotros que 55 instituciones en este momento trabajan de manera mancomunada, de las que denominamos activas dentro de nuestra asociación. Cinco de ellas incluso son de cajas de compensación, una de cámara de comercio. Nuestra asociación es la única que tiene simultáneamente una diversidad tan amplia, 13 instituciones públicas, 42 instituciones privadas con un total de 536.472 estudiantes tanto de pregrado como de posgrado. Tenemos instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias que es el marco de crecimiento más amplio de nuestra asociación y por supuesto también dentro de la categoría de universidades, aquellas que siempre han tenido dentro de su naturaleza la oferta de lo técnico, lo tecnológico y lo universitario. Nos dividimos en vicepresidencias regionales, cada una de ellas contando con un vicepresidente que nos permite a nosotros tener esta caracterización de la educación superior presente desde nuestra asociación. Nuestros vicepresidentes regionales en la regional centro, el doctor Hernán Mauricio Chávez Ardila, en la vicepresidencia regional caribe el rector Claudio Osorio Lentino, en la vicepresidencia de nuestra regional occidente el rector Juan Guillermo Pérez Rojas, en nuestra vicepresidencia regional oriente el doctor William Humberto Samodio Peña y de la vicepresidencia regional surpacífico el rector Hugo Alberto González López. Cada uno de ellos al frente de un conjunto de instituciones que esperamos estén totalmente reconocidas y presentes dentro de nuestra reunión, instituciones que pertenecen a diferentes sectores y que pertenecen incluso a algunas de ellas del orden nacional que van a estar presentes dentro de cada una de las regionales. En la regional caribe, por supuesto, un gran trabajo que desarrollan nuestras instituciones y que de una u otra manera esperamos se vea reflejado precisamente en el trabajo que impulsamos ahorita en nuestro comité, en nuestra regional occidente. Recordar que ASIED nació hace 48 años. Este año cumpliremos en el mes de septiembre 49 años y nacimos en esta regional, en occidente. Estuvimos 40 años con la sede principal en Medellín y fruto de una reflexión estratégica se tomó la decisión de traer la sede a Bogotá para estar más cerca del centro de decisiones del orden nacional, más cerca del ministerio, de las sedes ministeriales y demás, sin perder las raíces, por supuesto, de nuestra regional occidente, que desde hace un mes tiene nuevamente la sede de la presidencia y ya la vamos a mencionar. Nuestra regional occidente con las instituciones que hacen parte, por supuesto, las instituciones del orden nacional que también tienen representación en la regional occidente, la regional surpacífico, que siempre acompaña proyectos complementarios de integración entre la internacionalización, la extensión y la investigación. En este momento nos acompaña también nuestra coordinadora nacional de proyección social de extensión, Floral Bacaro, que muchísimas gracias por todo el apoyo. Nuestra actual junta directiva encabeza del presidente y rector de la institución universitaria, la fundación universitaria María Cano, el rector Gualberto Valencia, nuestra vicepresidenta nacional, la rectora Sandra Patricia Valencia de la Fundación Academia de Dibujo Profesional, los miembros principales de nuestra asociación y el conjunto de miembros suplentes que hacen parte de nuestra asociación con dos miembros honoríficos, que son básicamente fundadores de nuestra asociación, el doctor Augusto Narváez y el doctor Dionisio Vélez White, que acompañan con sus reflexiones y su conocimiento todo el actuar de nuestra asociación. Nosotros funcionamos por comités y precisamente lo que queremos en este año es marcar un derrotero del orden estratégico para el trabajo de nuestros comités, el Comité de Internacionalización Resaltado, que hace parte de toda la estrategia de posicionamiento de marca y de relevancia del orden gremial, Comité de Proyección Social y Extensión, que ya mencioné, que nos acompaña en este momento, nuestro Comité Jurídico y Normativo, el Comité Académico, Comité de Investigación, Comité de Bienestar y Comité de Comunicaciones. Algunos de los eventos que hemos desarrollado en el marco de nuestra pandemia que nos permitió que a través de las mediaciones y de la conectividad nacional e internacional podamos incluso ser más relevantes y poder obtener indicadores mucho más precisos y pertinentes. Por eso esta reunión también para poder enlazarnos y poder generar las sinergias necesarias para impulsar el desarrollo de nuestras instituciones. Dentro de nuestros aliados gubernamentales, lo mencionaba al inicio, el Ministerio de Educación Nacional como primer actor, Min Ciencias, Min Comercio, Min Trabajo y Min TIC, con quienes venimos desarrollando varios eventos. Por supuesto, el Consejo Nacional de Acreditación, el CESU, el ICTEX, FODESEB, el SENA. Nosotros hacemos en este momento parte del Consejo Directivo de la Mesa Sectorial Nacional del SENA en Educación, más la participación en varias mesas sectoriales de las cuales hemos ido entregando algunos boletines informativos. El día de ayer enviábamos el boletín informativo número 11 correspondiente al conjunto de actividades que estamos realizando del orden nacional e internacional. Entre nuestros aliados internacionales tenemos invitado en este momento al profesor Marcelo Gregañoli de CONIF, que espero que nos esté escuchando, con quienes venimos de estar impulsando una naciente alianza que este año va a tener frutos importantísimos. Por supuesto, la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas en México, la UI, Colifree, la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, todo el gobierno de Quebec, la Federación de los CEGEPS, la Red de Técnicas de Comercialización de Francia, con quien tenemos un proyecto maravilloso y un registro calificado, unificado entre cuatro instituciones colombianas y seis instituciones francesas, que ya recibió su primera aprobación y que ya inició operaciones en Bucaramanga con la UNAP. Hay PEG en el Ecuador, ASISTE en Perú, la Alianza Colombo-Francesa, Vertebral en Chile, en fin, un conjunto de aliados internacionales con los cuales precisamente vamos a hacer alineaciones en este momento del orden nacional. Muchísimas gracias a ASCUN con quien venimos desarrollando un conjunto de alianzas especialmente marcadas por un evento muy próximo de la siguiente semana, en marco de la Proyección Social y Extensión, Red TPU, con quien incluso hemos logrado en este momento que de las instituciones con formación técnica, tecnológica y universitaria tengamos cabida en la nueva conformación de las mesas de regalías y del OCAD del orden nacional, donde va a haber representación de un rector precisamente, no solamente de las universidades sino también de las demás formas institucionalizadas de la educación superior y demás aliados nacionales e internacionales que prestan servicios dentro de nuestra institución y dentro de nuestra asociación. El equipo administrativo en cabeza de Javier Duan Amado Acosta, su servidor, muchísimas gracias por permitirnos acompañarlos en este momento. Paola Andrea Vargas Rodríguez, nuestra asesora jurídica. Carlos Alberto Bernal Castro, nuestro subdirector administrativo y financiero, y a Nathalie, que es el alma de todos los diseños y de estas presentaciones tan bonitas, que es nuestra community manager y diseñadora. Recordarles, en ACIET estamos escribiendo una nueva historia de la educación superior colombiana. ACIET somos todos y tengo el gusto de presentar a nuestros invitados principales, quienes nos van a acompañar durante la jornada, haciendo algunas presentaciones. En primer lugar, voy a empezar, por supuesto, primero las damas. Pilar Gaitán Carrizosa, vicepresidente para América Latina de todo y de diferentes compañías de Finlandia. Pilar, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Nos acompañará también Julián Gutiérrez, coordinador nacional de la red universitaria Emprendimiento Reúne. Tendrá una charla de cooperación internacional respecto de dinamizar los procesos de internacionalización y investigación. Al doctor Carlos Aquino Tazo, muchísimas gracias, que nos va a acompañar con un programa de educación continua y transferencia de programas del Bryan en Straton College. Tenemos también como invitados a nuestros aliados de EDEX, que nos estarán acompañando con los nuevos inputs para que tus estudiantes sean más internacionales. Y el profesor Marcelo Bergañoli, coordinador de relaciones internacionales o de interrelaciones de Brasil, de la CONIF, nuestro aliado internacional precisamente de este país con quien en este momento estamos cerrando las sinergias, el plan de acción, para incluso enfocarlo en muchas de las instituciones que nos acompañan en este instante. Tengo el gusto de darle la palabra a María José, nuestra coordinadora nacional del comité, para que oficialmente nos oriente sobre el paso a seguir. Nuevamente insistir, muchas gracias por participar, por creer en que podemos hacerlo, que podemos hacerlo juntos, en que juntos hacemos más y estaremos construyendo ese marco de educación superior que requiere nuestro país. María José, adelante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Ahora le damos el espacio a Julián. Julián, muchísimas gracias. Y Julián nos va a estar presentando todo lo que tiene que ver con convocatorias que actualmente están activas, en las cuales podemos participar. Entonces, Julián, voy a hacer la presentación con la presentación. Si queréis, yo la presento a María José, tranquila. Vale, pues, en el final, yo prefiero como que mostrara la gente de este lado. Espera, me confirmo un poco a su pantalla. ¿Se confirma cuando la vea, por favor? Claro que sí. Ahora sí la subí. Ahí cargó. Bueno, primero, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a hacer esto a un buen ritmo porque tengo otra actividad a las nueve de la mañana. Entonces, yo realmente me voy a ir directamente al punto. Cuando hablé con María José, digamos que ella me planteó la posibilidad de contarles y cómo es de las redes de emprendimiento de Aspuntos están generando procesos de internacionalización, sobre todo anclados a temas de investigación. Digamos que la red viene ya funcionando desde hace 12 años y hemos ido pasando un proceso digamos que de aprendizaje, creo yo. Entonces, voy a hacer esto, como les dije, a un muy buen ritmo. Esto me lo voy a saltar. Esto también me lo voy a saltar. Me voy a tener acá un segundo. La pandemia nosotros como red nos permitió el año pasado fortalecer un tema de vínculos internacionales que digamos que si bien ya teníamos, que lo van a ver en la siguiente diapositiva, empezamos como que a materializar actividades que ya veníamos como que construyendo de tiempo atrás. Puntualmente voy a comenzar. Estas son las cuatro líneas de trabajo que tienen la red. Y desde las cuatro líneas tenemos actividades de internacionalización puntualmente con el Observatorio Iberoamericano de la MITINE, que es un observatorio que tiene en Cartagena, en España. Suscribimos un acuerdo de cooperación el año pasado para hacer un mapeo sobre en términos sectores de sectores de servicios, digamos que qué tanto impacto ha tenido el COVID. Este año iniciamos con el proceso de levantamiento de información. Iniciamos el 25 de enero. Con corte al 25 de marzo ya tenemos 5.200 encuestas diligenciadas. En total se está haciendo un ejercicio iberoamericano. Hay ya más de 27 países con encuestas y ha sido un ejercicio muy interesante. Hemos encontrado que aquí la posibilidad de generación de investigación es muy poderosa, no sólo porque van a salir reportes nacionales a partir de un comité que ya la misma red organizó, sino porque a partir de esto empiezan a surgir datos que nos permiten pensar en publicaciones en un Q2, en un Q3, que de alguna forma como que nos abren un poco en la perspectiva. El otro ejercicio que estamos haciendo fuerte es el tema de inmersiones virtuales. La red durante más de siete años hizo inmersiones, yo creo que así también debe ser. Reconocíamos ecosistemas de innovación y entrenamiento a nivel global y los visitábamos, pues digamos que por la pandemia todo cambió, pero desde el año pasado empezamos a hacer unas visitas de cuatro días virtuales a diferentes lugares. Este año tenemos priorizada la Universidad Católica de Uruguay, tenemos priorizado la Universidad de Castilla-La Mancha con el Social Business Factory, tenemos al Tecnológico de Costa Rica con un ejercicio alrededor de un emprendimiento rural y algo que está haciendo aquí en la Universidad de Manizales con profesores de alto impacto. Creo que de aquí están empezando a surgir iniciativas que pueden llegar a ser relevantes y como les digo no me quiero detener mucho. Simplemente cierro con nosotros dos. Un simposio que venimos desarrollando ya desde hace nueve años. El año pasado tuvo una participación de más de siete mil personas online. Creo que fue interesante, apreciar que en la pandemia todo el mundo se virtualizó. Poder tener un evento con siete mil personas en la primera semana de julio, en donde la mayoría de universidades colombianas están de vacaciones, para nosotros es gratificante y estimulante. Y lo último es que actualmente estamos desarrollando un ejercicio de clases de espejo entre 16 universidades, también a nivel internacional. Entonces digamos que el ejercicio es sencillo. La CPB tiene una clase de emprendimiento guau y entonces una universidad, una institución de educación superior en Perú recibe la capacitación de cómo el profesor de la CPB da la clase y hace una clase espejo. Y a su vez el profesor que está o la profesora que está en Perú hace el mismo ejercicio con el profesor Vistaca en Colombia. Está funcionando bastante bien y creo que a partir de eso uno puede hacer actividades muy interesantes. Me voy a saltar una vez a esta diapositiva porque digamos que desde las cunias de la red el año pasado se recibió una invitación por parte de la Embajada de la Unión Europea para empezar a presentar a diferentes proyectos de cooperación internacional. En términos generales, espero que ustedes lo conozcan, yo intuiría que sí, dado que están en internacionalización, la convocatoria Horizonte 2020 de Unión Europea se cerró el año pasado. Se abre la nueva convocatoria Horizonte Europa que tiene cerca de 60 convocatorias abiertas para cooperación internacional. Yo aquí simplemente les copié a algunos de los links. Esta presentación la tiene María José. Igual ustedes pueden tomarle foto y acceder. Digamos que yo creo que aquí detrás de esta hay un ejercicio muy interesante de articulación que está haciendo mi instituto, que está haciendo la Embajada y que al menos nosotros desde la red de emprendimiento, digamos que ya venimos trabajando hace ya al menos un mes. En cada uno de estos links ustedes van a encontrar información con respecto a qué se está financiando y cómo se está financiando y digamos que es interesante sobre todo porque la Unión Europea se está buscando fortalecer vínculos a nivel latinoamericano. Es por decir, el European Green Deal Call es un ejercicio muy interesante para empresas que trabajan en el sector de videoemprendimientos, en el sector de sostenibilidad. Entonces aquí digamos que más que entender la convocatoria hay que tener presente eso de todos los tiempos. Más del 60 por ciento de las convocatorias se está cerrando para la primera semana de julio. Eso quiere decir que nosotros estamos todavía a dos meses y medio de poder hacer la formulación del proyecto. Y lo otro es que hay que identificar el aliado europeo. La red cuenta, digamos que ya yo hablo desde nuestro lado, desde el comienzo de la red tenemos un pool de aliados que son estos que digamos que se los cuento y se los cuento muy rápido, sobre todo porque hoy en día con cada uno de ellos tenemos alguna iniciativa diferente. Con el ITRI, que es el Instituto de Investigación Tecnológica de Taiwán, y con el Universidad de Taiwán, y con la Universidad de Taiwán en Corea del Sur, vía APEX, que es el acuerdo de cooperación del Pacífico, se están haciendo cosas muy interesantes. Junto a la Universidad de Ryerson en Canadá, hay un par de programas de fortalecimiento, que por decir actualmente con la UPS, con las unidades tecnológicas de Santander, se están haciendo. Entonces, nosotros puntualmente estamos trabajando en Europa con la Universidad de Juventus, en Holanda, con la Universidad de Charles en República Checa, con la BISQI en Berlín, y una actividad que está haciendo en la Universidad de Antioquia, con la Universidad de Yubáscula, allá en Finlandia. Entonces, simplemente, digamos que como les planteaba, esto es más en términos de poder hacer un uso eficiente del tiempo, en total hay más de 60 convocatorias. De alguna forma, digamos que yo les planteo acá, las que a juicio nuestro son como las más atractivas, pero aquí está todo lo que ustedes vean, el objetivo de desarrollo sostenible, detrás de eso hay alguna convocatoria. Entonces, hay para educación, hay para mitigación de pobreza, mitigación de cambios climáticos, construcción de infraestructura, proyectos de energía eléctrica, proyectos de energías renovables, proyectos de IOP, proyectos de seguridad informática. Entonces, digamos que a mí me parece importante que se aproveche esta ventana, como les contesto, va hasta 2027. Entonces, digamos que lo que se proyecte este año va a ser como la hoja de ruta durante al menos los próximos seis años. Y si bien normalmente Unión Europea abre convocatorias a mitad del periodo, o sea, tendríamos otra convocatoria por ahí en 2023, lo que ha pasado es que la mayor cantidad de instituciones que se presentan son de Brasil y son de México. Colombia ha tenido una participación marginal dentro de este tipo de convocatorias, y digamos que el año pasado nosotros sobramos relevancia por diferentes razones, y creo que es importante aprovechar esa relevancia que de alguna forma como que tenemos en este momento. Entonces, de mi lado, yo le he hablado a María José, digo que este es un ejercicio que toma su tiempo, cada universidad o cada institución, perdón, debería confirmar si sus intereses están acordes con alguno de los proyectos que están dentro de los convocatorios, sobre eso la idea sería definir cuál es la posible institucionalidad, que eso es lo más demorado, eso se puede estar tomando más o menos entre cruce de correos y demás, al menos un mes. Entonces, estamos a tiempo, como les digo, esto es a principios de julio, entonces tenemos tres semanas de abril, todo mayo, y dos semanas de junio, estamos hablando de más o menos ocho semanas, nueve semanas para poder hacer este ejercicio, y conforme se tenga el aliado europeo, se puede ya trazar la hoja de ruta. Actualmente nosotros ya tenemos identificados seis clústeres con los que estamos trabajando, sostenibilidad, construcción, salud, biotech, farmacéutica y energía eléctrica. Esas son las seis clústeres con los que ya estamos trabajando. Entonces, de alguna forma, perdón, digamos que yo cierro esta presentación, realmente la hice corta de 15 minutos porque tenían preguntas, planteándoles que yo creo que aquí hay un ejercicio interesante. Creo que todas estas instituciones, sobre todo estas que les cuento de comunidad europea, bueno, y estas latinoamericanas, si uno se presenta con una latinoamericana, tiene mayor puntaje dentro de la convocatoria, estas están abiertas a que uno se siente trabajar con ellas. El asunto es tiempo. Entonces, si de alguna forma alguno de ustedes considera que es una oportunidad, yo se lo planteaba a María José, valdría la pena que miráramos efectivamente cómo lo materializamos, cómo hacemos algo interesante de forma expedita. Al menos nosotros desde Reúne tenemos un comité que ha hecho un par de capacitaciones para profes que están interesados, que ya han sido delegados por rectores, por las rectorías y que ya como que tienen priorizados algunos proyectos, y con ellos y con mis ciencias ya empezamos a ubicar aliados. De los seis proyectos que les cuento, ya identificamos tres aliados. Entonces, ahí hay un ejercicio interesante para promover este tema de la investigación a través de la internacionalización, y de mi lado creo que cuentan con todo el interés de poder maximizar este tipo de iniciativas. La CTB, el Antonio José Camacho, el ITM, hacen parte de Reúne. Entonces, con ellos, digamos que yo tengo como que cierta, si digan que cierta cercanía, y al menos las personas que están ahí, como la profesora María Concepción, como Mónica, como Olga, saben de estas convocatorias, pero no estoy seguro del resto de instituciones. Entonces, yo con eso cierro. Yo les dejo mis datos. Como les dije, realmente mi interés es poder de alguna forma aprovechar este tipo de iniciativas y capitalizar todo el esfuerzo que se ha hecho para que la universidad colombiana y la institución colombiana estén como presente. Yo con eso cierro, María José, y te devuelvo la palabra. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchísimas gracias. Bueno, pues sí, damos un espacio de 10 minutos, menos de 10 minutos, por ahí como unos 7 minutos para ver si hay alguna persona que quiera formularle alguna pregunta a Julián. Entonces, están los micrófonos abiertos. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que hasta ahora nadie ha levantado la mano o quiera participar, yo creo que más adelante, Julián, podemos volvernos a reunir y ya lanzar como esa ruta de trabajo para poder ser parte de estas convocatorias. Bien, María José. Sí, seguramente te dejo presente este tema del tiempo. O sea, aquí estamos contra el tiempo. Entonces, igual, eso mismo nos pasó a nosotros. O sea, cuando yo contesto hace un mes, la mayoría de universidades como que quedaron asustadas porque digamos que esto va rápido. Entonces, tú tienes una presentación y espero que te las puedas compartir aquí en mis datos de contacto. Agradezco el espacio y yo quedo pendiente de cualquier tipo de información que pueda o cualquier comentario que pueda surgir. ¿Vale? Claro que sí. Muchísimas gracias a ti y te deseo feliz día. Vale, feliz día para todos. Gracias. Bueno, a continuación vamos a tener la presentación del profesor Carlos Alcino Caso. El profesor va a estarnos hablando sobre su institución, cuál ha sido su trayectoria también como acreditador internacional. Es el profesor Carlos. Le doy el espacio. Muchísimas gracias. Tiene el micrófono cerrado, doctor Carlos. Hola, ¿cómo están? ¿Pueden escuchar? Sí, señor. Yo lo puedo. Bien claro. Sí, ¿pueden ver la presentación también? Sí, señor. Ok, déjame, déjame cambiar aquí para que... Bueno, buenos días. Me parece que hay otra persona de Brasil también, la llamada. Bueno, nosotros hablamos por tuñol. Quiero pedir perdón por el español no es tan bueno. Bueno, yo conozco a María José Javier hace más o menos más de año. Estamos trabajando para hacer proyectos juntos usando instituciones de enseñanza en Colombia, en los Estados Unidos. Hoy yo estoy con Brian Stratton College. Brian Stratton College es una institución que tenemos desde nueve campos en los Estados Unidos, como pueden ver muchos en los estados de Nueva York. algunos en Ohio, en Virginia, pero también en Wisconsin. Yo estoy en Richmond, Virginia. Yo soy el director aquí de desarrollo de negocios, de educación continuada. Esta es la charla que quiero tener con ustedes hoy. Pero quería hacer una presentación más ancha de la institución. Nosotros tenemos programas de certificaciones en las áreas de administración, design, la administración de la salud, ciencias de la salud, hospitalidad, servicios legales, la parte de abogados, tecnología y educación. Esto es mucha información, pero solo después, como me voy a compartir eso, ustedes pueden leer y ver. Pero esos son ejemplos. En el campus que estoy yo, cada uno de los campos ofrecen programas un poco diferentes. Esos son los programas que ofrecemos aquí. Todo lo que empieza con B son los de bacharelado, que son cuatro años, y los que empiezan con la letra A son de associate, que son programas de dos años. También tenemos lo que llamamos diplomas, que son programas más cortos, de un año más o menos. Pero la cosa más importante que hablamos hoy es la parte de educación continuada y desarrollo profesional. ¿Por qué vamos a focar en eso? Porque aquí en los Estados Unidos, la regulamentación de las instituciones de enseñanza es un poco complicada. Entonces, para que nosotros, yo sé que en Colombia también hay mucha regulamentación, pero aquí, para que podamos ofrecer educación en otros países, si vamos a ofrecer un programa como un bacharelado, un asociado, una maestría, hay un proceso de validación y autorización que puede tomar de un a tres años. Pero en la área de educación continuada y desarrollo profesional, podemos hacer cosas de inmediato. Una otra ventaja es que mismo dentro de los Estados Unidos, hay una tendencia muy fuerte hoy de se enfocar en programas de educación continuada porque las compañías que están contratando personas no quieren que ellos tienen mucha teoría, pero quieren que tengan algunas habilidades, algunas competencias específicas. entonces, estos son los certificados, estamos hablando primero de un precio mucho más bajo, después el tiempo, eso son, la mayoría de ellos son como tres cursos, tres, cuatro módulos, cada uno con 40, 30, 40 horas. Entonces, las personas ganan las competencias, desarrollan las habilidades mucho más rápido y todas las certificaciones son reconocidas aquí en los Estados Unidos y cuando tenemos una alianza con una institución, por ejemplo, de Colombia, vamos a decir, CTB, entonces, la certificación sale y puede salir con el nombre de las dos instituciones. Bueno, en algunas áreas que hoy estamos trabajando fuerte, el área de marketing digital, la parte de data analytics, una parte de análisis de dados, también la parte de hospitalidad, bueno, la parte de hospitalidad está un poco más como se puede despacito por causa de la pandemia, pero una de las cosas que está pasando es que mucha gente, mucha gente que trabajaba en hospitalidad, por ejemplo, en Orlando, Florida, por causa de la pandemia buscó trabajo en otras áreas, pero ahora con la apertura de los hoteles, todo eso, hay mucha demanda para profesionales en esta área, entonces, hay mucha demanda para los certificados de hospitalidad. Tenemos también una alianza con la Academia de Desportes de los Estados Unidos, estamos ofreciendo juntos una certificación de eSports, que es una área que está creciendo mucho en todo el mundo y también la parte de administración de desportes, de Sports Management. Entonces, aquí ustedes pueden ver algunos de los otros programas, por ejemplo, profesionalismo e empregabilidad, que como preparamos a las personas que toman esta certificación para que se pueda hacer un marketing personal mejor, pueden estar ganando más oportunidades de trabajo. Uno que vamos a empezar con ACIET es una mentoría en educación de línea en que preparamos los profesores para que puedan enseñar, no solamente enseñar, pero preparar los cursos en línea, que es muy diferente de las clases que están, como decíamos, presenciales, pero también hay algunos elementos que discutimos aquí de cómo hacer con que los estudiantes participen más. Entonces, esta es una que estamos haciendo con ACIET, vamos a empezar, la mentoría de educación en línea. ¿Ustedes quieren hacer alguna pregunta ahora, antes que pasamos adelante? O es mejor para el final, María José? Creo que al final, doctor, ¿sabes? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Ok. Pero como pueden ver, aquí hay muchas cosas también en el área de la salud, como por ejemplo, la codificación en billing del área médica, CPR, que es la resucitación de personas, EKG, que es más de los examens, de cardio examens, etcétera. y estos son algunos, solamente algunos ejemplos. El trabajo que hago yo es escuchar cuáles son las demandas de la institución que tenemos alianza o de la empresa en que vamos a trabajar juntos. Por ejemplo, estamos ahora empezando a trabajar con Amazon.com aquí, con Capital One, que es una institución financiera, Coca-Cola también. Entonces, lo que está aquí no necesariamente es lo que estamos ofreciendo para ellos, porque todo depende de esta charla, una charla estratégica, para ver cuáles son las demandas de cada una de estas empresas, pero también de las instituciones de enseñanza que tenemos alianzas. Bueno, es importante decir que la institución nuestra es muy focada en la carrera, como los miembros de ACIET, lo son, tenemos acreditación regional, esto es algo que me voy a gastar como dos minutos explicando. En los Estados Unidos esto es muy extraño, pero acreditación regional es mejor que acreditación nacional. Les explico por qué. Muchos años en el pasado, el Departamento de Educación de los Estados Unidos decidió dividir el país en seis áreas. En cada una de estas áreas una organización se quedó responsable por la acreditación. Cuando una institución estaba, cuando tenía muchos campos, el campo principal estaba, por ejemplo, en la región como nosotros de la parte atlántica de los Estados Unidos, el acreditador sería Middle States. Si estaba al sur, al sudeste de los Estados Unidos, por ejemplo, en Florida, la acreditación sería por SACS, la asociación del sur de colleges y programas. Entonces, por eso que se llama acreditación regional, porque alguien en Florida no puede tomar acreditación con la organización que está responsable por el noroeste de los Estados Unidos. Bueno, después, había otras instituciones que no tenían la calidad para obtener la acreditación de estas seis organizaciones. Entonces, otros organismos de acreditación fueron criados para acreditar instituciones, vamos a decir, de segunda línea, vamos a decir así, estas instituciones podrían incluir cualquier institución en cualquier parte de los Estados Unidos. Por eso, la designación acreditación nacional. Entonces, cuando ustedes buscan una alianza con una institución americana, es muy importante mirar para ver si tiene acreditación regional, porque son las instituciones de más alta calidad. Bueno, nuestros programas, tanto los programas de bacharelado asociados, como también de educación continuada, tienen un componente práctico. Es importante haber una relación clara cerca entre los cursos y el trabajo en la vida real. Tenemos siempre clases pequeñas. Por ejemplo, mi hijo ahora está graduando en ingeniería aeroespacial por la Universidad de Centro Florida, en Orlando, que es una institución estadual. Me acuerdo que en uno de los cursos de química había 300 estudiantes de una clase. No sé cómo puede hacer eso. Bueno, tenemos 160 años que estamos haciendo educación. La fundación de Brian Stratton College se pasó en 1854. Dentro de los graduados de nosotros tenemos personas como Henry Ford, que ustedes saben, creó la empresa Ford de automóviles. tenemos R.J. Reynolds, que creó toda la industria de tabaco en el estado de Virginia, J.D. Rockefeller, una persona muy famosa en la área financiera, entre otros, porque estamos aquí por 160 años o más, 166 la verdad ahora. tenemos siempre aquí un servicio muy fuerte de career. Entonces, desde el principio cuando los estudiantes están aquí en los programas de bacharelado, de asociados, hay personas que empiezan a buscar internships, no sé cómo es eso en español, pero es como una experiencia de trabajo para ellos. Y aquí en nuestro campus de Richmond, los graduados tenemos una media de 95% de las personas que se gradúan ya tienen trabajo. Para ver que trabajamos duro en esta área también. Nuestros precios, particularmente los de educación continuada, son precios bien accesibles principalmente para la realidad de Latinoamérica, porque aquí en los Estados Unidos todo es más caro, pero tenemos que considerar que en otros países el costo de vida no permite mucha gente pagar mucho por estas cosas. Entonces yo me acuerdo cuando estaba de rector de una institución de Brasil, había muchas instituciones americanas que querían hacer alianza, pero cuando miramos los precios decimos no, porque nadie se va a poder pagar eso. esto es una preocupación, es que no queremos no quedar ricos en Latinoamérica, queremos compartir la experiencia que tenemos nosotros crear alianzas fuertes. Ahora mismo estamos haciendo, estamos participando de un programa con instituciones colombianas en que vamos a actuar con comunidades de personas que no tienen acceso a educación o trabajo para ayudar a prepararlos mejor. En este, por ejemplo, todos los gustos estamos nosotros teniendo porque es importante esta parte social también. Bueno, también Brian Swetton College tiene equipos de deportes en muchas áreas. Tenemos equipes de fútbol, fútbol como fútbol latino y brasileño, pero también el fútbol americano, pero balón al sexto, voleibol. Y ahora aquí en Virginia tenemos un equipo de esports que es el número ocho en todo el país. Entonces, estamos siempre mejorando. Ahora mismo vamos a traer atletas de voleibol femenino de Brasil para competir, para que nuestros equipos se tornen todavía mejor. bueno, esto. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, por favor, las personas que quieran hacer preguntas, tenemos la posibilidad de levantar la manito para que el doctor pueda responderle sus dudas o su pregunta. Paula, adelante, por favor. doctora Cuino, muchísimas gracias por su presentación. Yo quisiera preguntar, tengo dos preguntas para hacerle, la primera es en cuanto a la educación continuada, la modalidad es virtual o necesariamente presencial, esa es la primera, y la segunda pregunta es en cuanto al idioma, si necesariamente es en inglés, o usted tiene proyectos con instituciones en las que se estructuran programas en español. Ok, gracias por tu pregunta. Bueno, primero es que estamos preparados con la pandemia ahora, vamos a empezar con educación virtual. La idea, por ejemplo, yo puedo incluir un ejemplo con CTB, CTB usa una plataforma que se llama NEO, entonces lo que vamos a hacer, tenemos los contenidos, y vamos a pasar, porque nosotros aquí usamos Blackboard, pero queremos también que la institución de la alianza tenga más, como los estudiantes se queden más confortables con el ambiente de estudios que ya hay allá, entonces que no vamos a forzar que ellos tienen que aprender una segunda plataforma, entonces la idea es empezar ahora virtual, pero en el futuro podemos hacerlo presencial, pero por causa de la pandemia ahora no vamos al lugar ninguno. Cuanto al idioma, todo depende, por ejemplo, en las conversaciones que tuve con María José Javier, los programas de mentoría de mentoría y educación en línea, vamos a empezar en inglés, pero si hay demanda para en español, también podemos hacer una versión en español, ahora los otros programas que estamos ofreciendo con CTB, la idea es ofrecer en español, bueno, vamos a traducir, CTB nos va a ayudar a la profesora Conchita y María José y otros miembros del cuerpo docente se van a ayudar nosotros y tenemos gente para enseñar en español, esto no es problema, esto no es problema, solo para que podamos hacer más rápido, yo pedí ayuda para la traducción, pero podemos hacerlo también, entonces que podemos hacer todos los programas en portugués, inglés o español, muchas gracias doctora Queen, discúlpeme, me surge otra pregunta, como tengo tantas preguntas, más bien voy a escribirle, no, no, preguntar, en cuanto a los bachelors y los associates, ustedes tienen alianzas con instituciones para temas de movilidad académica, es que esto es uno de los trabajos que yo empecé a hacer cuando empecé a trabajar aquí hace un año más o menos, hay una idea de hacernos tipo dos, llamamos dos más dos, por ejemplo, un programa de bacharelado puede empezar en la institución en Colombia y después puede finalizar con dos años o veniendo aquí o haciendo virtual y con eso podemos tener un dual degree un diploma de las dos instituciones, esto es posible, pero como yo hablé antes, es muy importante, tenemos charlas individuales, cada una de las instituciones de enseñanza tiene demandas que son diferentes, distintas de las otras, entonces, Paula, ¿no? ¿es tu nombre, Paula? Sí, señor. Paula, lo que podemos hacer es después si tú puedes pasar la información, María José tiene tu información, y si tú quieres podemos marcar una otra charla, un Zoom call entre nosotros tres para ver las necesidades específicas de la institución tuya, porque nosotros tenemos firmado un contrato de colaboración con ACIET, entonces todos los miembros son bienvenidos a conectar con nosotros también. perfecto doctor, eso voy a hacer el vínculo para que generemos un encuentro, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Por lo menos no veo manitos levantadas. Bueno, yo sí quiero complementar algo como experiencia de la Corporación Tecnológica de Bogotá y también de ACIET, es que por lo menos con el presupuesto estamos trabajando en este proyecto de poder hacer transferencias de cursos de educación continuada en pro de poder también darle algunas respuestas a a lo que nos exige la sociedad a los jóvenes. Hablábamos con el doctor Tassio de que para nosotros también es muy relevante y se me ha olvidado la palabra las certificaciones de doctor las micro credenciales que están muy en la universidad internacional en que las personas que quieran poder tener alguna certificación o algún aval de alguna habilidad o competencia ya con estas micro credenciales ya estaríamos dando respuesta a esta necesidad entonces es una propuesta muy interesante lo estamos trabajando con el doctor Tassio para podérselo llevar a todos ustedes otro tema también es todo lo que tiene que ver con segunda lengua no solamente aceptar estos cursos con en español sino también poder tener contenidos que sean en inglés o totalmente en inglés recuerden que la oferta de la institución a la cual representa el doctor Tassio es amplia que pueden también generar en el camino propuestas por lo menos de la ONG que hemos examinado propuestas interesantes en energías renovables y en otros temas entonces es explorar y ver que no solamente es un camino de una vía sino que es un camino de doble vía él nos muestra lo que estamos trabajando en las instituciones para que podamos generar estas certificaciones de manera convencional no sé si hay alguna pregunta adicional o algo yo quería solo acrecentar una cosa que yo estaba hablando más lo que nosotros podemos ofrecer en Colombia pero es importante entender que alianzas tiene los dos lados entonces por ejemplo hay una tenemos una relación muy fuerte con cámaras de comercio hispánicas aquí en los Estados Unidos hay una demanda para micro credenciales certificaciones en español entonces vamos a decir que una de las instituciones de enseñanza de Colombia que tenemos una alianza tiene ya tiene una certificación lista entonces podemos evaluar primero para que esta certificación ofrecida por la institución puede tener el reconocimiento de nosotros un reconocimiento americano segundo que estas certificaciones pueden ser ofrecidas también en los Estados Unidos para las personas de habla hispánica entonces es muy importante que solo volviendo a la pregunta de Paula sobre la movilidad entonces es muy importante que podemos tener la movilidad en las dos direcciones también algo que podemos preparar vamos a decir que es importante para los estudiantes que están en Colombia para tener una experiencia internacional venir por dos semanas y visitar empresas aquí o se son de la salud hospitales o comunidades que son como se puede ser que son más frágiles en la parte de servicios sociales vulnerables vulnerables sí entonces todo eso es posible podemos arreglar una una viaje de estudios también esto es parte de la movilidad y con eso pasamos a tener acceso a algunos dineros de de grants y otras organizaciones como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo entonces tenemos que buscar eso también y hacer proyectos había un proyecto que estábamos trabajando con CTB pero podemos hacer más podemos hacer más claro que también quiero ampliar la información es que estamos trabajando ahora en el tema de educación continuada pero también estamos proyectando que a futuro que es a lo que se demora más podamos hacer transferencias programas entonces es una muy buena oportunidad es una muy buena opción que tenemos nosotros de ir construyendo las cosas de manera conjunta no de pronto que sea solamente yo invento un programa y le digo no doctora esto no que sea una construcción conjunta veamos la pertenencia en ambos países y también pues las necesidades de nuestra institución eso lo estamos trabajando entonces esta es una experiencia que queremos compartir con ustedes queremos que la conozcan porque estamos estudiando mucho por lo menos en el tema de eSport es algo que uno piensa que si vamos a trabajar un programa de deporte tiene que ser directamente presencial no tenemos la experiencia ya con el doctor caso de que hay programas de deportes que lo están manejando totalmente virtual entonces también es una buena opción de poderlo trabajar con el doctor y ver si como institución le estamos dando respuesta a esa necesidad de transmitirlo como experto entonces es muy importante que lo tengamos en el panorama porque por lo menos yo no tengo nada que es con deporte pero encontré que una parte administrativa si podemos trabajarlo entonces yo digo bueno listo no tenemos ni siquiera una cancha pero vamos a ofertar algo que tiene que ver con deportes pero a nivel administrativo las cosas que debemos empezar a trabajar a dimensionar y no quedarnos cortos en temas de salud también podemos ver cómo manejar de forma híbrida un programa que tenga que ver relacionado con salud por lo menos hemos identificado que tenemos un programa técnico y tecnológico que tiene que ver con salud pero tiene que ver en salud en la parte administrativa entonces el doctor Tajo encontramos que tiene un curso especializado un diplomado que tiene que ver con ¿cómo se llama? facturación con todo lo que tiene que ver con ese tema administrativo donde podemos ahí también empezar a a explorar y a trabajar este programa de manera consumida entonces son muchas opciones que tenemos para trabajar María José solo para finalizar dos cosas yo estoy tomando la certificación de esports ya pasé el primer curso tiene tres cursos más porque esta es una forma también de evaluar cuando tenemos un programa de un aliado a mí me gusta evaluar como estudiante cómo están los programas hasta ahora está perfecto bueno para finalizar mismo un sueño que tengo yo es que aquí en los Estados Unidos yo creé y lideré un centro de excelencia en diversidad e inclusión desde 2014 pero me encantaría hacer algo también en Colombia y me parece no sé si Javier todavía está ahí pero sería perfecto si podemos usar ACIET como base para este centro virtual en que podemos compartir mejores prácticas pero también hacer investigación en el área de diversidad e inclusión esto es muy importante muy importante pero gracias si no hay más preguntas yo me voy ahora a parar de hablar no sé si la doctora Floralba tiene alguna pregunta ¿algo? ¿no? bueno doctor Tazo pues muchísimas gracias por su tiempo por el espacio y estaremos trabajando también en los otros temas tan interesantes como son la acreditación doctor me gustaría que usted pudiera nombrar algunas de las instituciones colombianas a las cuales usted ha hecho el acompañamiento del tema de acreditación internacional ¿cómo puede? hay mucho mucho sí qué pena si nos puede nombrar las instituciones colombianas a las cuales usted ha hecho acompañamiento de acreditación internacional así bueno un empresarial a a universidad de Rosario yo estaba en el equipo de acreditación de Rosario también y bueno básicamente son las tres pero son instituciones fuertes y también yo tengo ahora una relación grande con SR y claro con CTB entonces ya podemos ver también la expertise que tiene el Dr. Tacho en cuanto al sistema educativo colombiano entonces eso es lo que ya también lo tuvieran en contexto para que pudiéramos trabajar el tema más adelante entonces Dr. Tacho muchísimas gracias gracias yo si no hay preguntas yo tengo que salir porque tengo una otra reunión ahora a las 10 de 30 que para ustedes son 9 30 pero para bueno mucho gusto a todos si tiene alguna pregunta por favor envía a María José si quieren tener una charla individual con la institución de ustedes también podemos marcar mucho gusto conocirlos y que tengan un buen día muchísimas gracias doctor feliz día bueno ahora damos el espacio al que puede entonces bienvenido Edgardo y muchísimas gracias por acompañarnos hola que tal María José bueno estoy junto con María Arnaiz que creo que está entrando ahora también que tal como como estáis bueno muchas gracias a la invitación a SIET para ser parte de lo que es este programa muy muy interesante con instituciones realmente representativas de lo que es Colombia de lo que es a nivel internacional desde EDEX vamos a tratar de demostrar rápidamente los mejores inputs para que vuestros estudiantes aquí hay muchas entidades educativas sean más internacionales comenzará esta primera parte María Arnaiz y luego hablaremos de un programa que estamos desarrollando desde EDEX Education Group con Alemania que puede ser interesante también para algunos perfiles de vuestros asociados directivos e inclusive estudiantes también esto voy a compartir la pantalla y bueno gracias María José por la invitación y realmente un placer estar con vosotros darme un segundito bueno en primer lugar gracias María José gracias al equipo de ACIE por invitarnos y por dejarnos este espacio gracias también por la presentación entonces bueno antes te voy a presentar formalmente vale estoy esperando que se me abra darme un segundito abro aquí la presentación perfecto bueno un poco el tema el tema que vamos a hablar hoy son los nuevos inputs para que vuestros estudiantes sean más internacionales y hablaremos del programa Global MBA 2030 de EDEX también ¿no? bueno me acompaña María Arnaiz directora de proyectos educativos en Colombia en España actualmente residiendo en el Reino Unido ella es experta en internacionalización y en proyectos de desarrollo desde el ámbito educativo y otros sectores gran experiencia laboral en el sector lleva cinco años viviendo en Colombia aunque actualmente está en Reino Unido también con algún puente en España cuando el COVID la deja viajar y bueno sobre todo nos va a hablar de los mejores inputs a nivel internacional y cómo hacer que vuestros estudiantes sean más internacionales y también qué es lo que hacemos en EDEX Education Group ahora sí muchas gracias gracias y gracias a todos los participantes igual cualquier duda no sé si pueden escribir en el chat o directamente intervenir no me importa o sea prefiero casi que cuando vayan surgiendo dudas vayan interrumpiendo y vayamos así también entre todos alguien que es pena María pueden ir levantando la manito y yo te voy avisando vale perfecto gracias María José entonces en primer lugar lo que quisiera hacer es bueno con este diapositivo a ver cómo es el proceso de internacionalización del estudiante o sea primero para internacionalizarnos como institución verlo desde la parte de la personita ¿no? del estudiante en este caso aquí este es un proceso en el que bueno aparece la parte de cómo estudiar y cómo trabajar en el mundo es decir cómo internacionalizarnos inicialmente es esta fase de educativa en la que posiblemente en estas dos últimas cuadritos en el paso 7 y el paso 8 se puede dar también esa fase en la que nosotros nos involucramos en el mundo laboral gracias a esa previa educación que hemos tenido en el exterior que bueno en Colombia realmente hay muchos estudiantes que están muchas personas que están interesadas en no solo tener la experiencia internacional educativa sino también bueno pues mirar una parte no sé si tanto como migratoria pero si bueno también extenderlo a esa parte profesional en cambio si solo fuese la parte educativa podríamos coger solo la primera parte de estos pasos hasta el paso 5 bueno entonces en primer lugar dada nuestra experiencia en EDEX asesorando a diferentes estudiantes en los que bueno sobre todo pues querían viajar a Europa a Canadá a Estados Unidos nos hemos dado cuenta que realmente el paso 1 es tener un asesoramiento especializado nosotros recomendamos fuertemente que antes de que uno de los estudiantes de vuestras instituciones o incluso las instituciones mismas hay que preparar muy bien ese viaje tanto en la parte de procesos como al lugar de destino y todos los documentos que hagan falta para ello obviamente nosotros nos ofrecemos para poder ser asesores especializados en este tema debido a esto hemos tenido casos de todo tipo desde personas que eligieron mal el destino y tuvieron que dar pasos hacia atrás para luego volver a marcharse a ir al país en el que realmente se acostaban lo que ellos estaban buscando hasta estudiantes que lo tenían todo bien fuera por intercambios en universidades o que ya ellos iban a iniciar un programa de máster o especialización en el exterior que por no tener bien preparados los documentos pues no pudieron acceder a la visa o les echaron para atrás por no tener las homologaciones entonces digamos que cada destino nos va a requerir una documentación y unos requisitos que hay que prepararlos previamente entonces es mucho mejor hacer un plan y tenerlo bien desarrollado y pues mucho más fácil cuando viene con la mano de los expertos una vez ya tenemos la asesoría que es lo que el mundo nos está ofreciendo en estos momentos sobre la educación sobre las oportunidades hay destinos que por ejemplo nos van a permitir hacer unas prácticas remuneradas hay otros que no nos van a permitir trabajar hay otros que tienen diferentes modalidades como programas intersenciales presenciales entonces bueno una vez ya tenemos ese panorama general nos podemos dedicar ya a la elección del destino y del programa educativo que más nos conviene aquí en este caso he resaltado tres puntos porque anteriormente digamos que todo este proceso con la pandemia y con el COVID ha tomado mayor relevancia pero anteriormente cuando nosotros nos imaginábamos estudiar en el exterior solo nos estábamos fijando en estos lugares en los que nos íbamos a ir físicamente en programas presenciales hoy en día gracias a esta situación de la pandemia no hay mal que por bien no venga las instituciones educativas han tenido que adaptarse rápidamente igual ustedes saben muy bien se han tenido que digitalizar han tenido que preparar programas online incluso programas que son blended o que se pueden adaptar tienen una parte presencial pero que se pueden adaptar esa presencialidad a cuando se pueda hoy en día hay muchos países en los que no vamos a poder viajar entonces por eso podemos iniciar esa parte online y después viajar igualmente siguen existiendo los programas que son presenciales y aquí también quería diferenciar que van a ser diferentes fases de la internacionalización a través de los programas que instituciones como las vuestras pueden ofrecer que sea un programa online que sea puede ser como base es decir un estudiante nuevo dice quiero hacer un máster el cual no hay en mi país o quiero porque quiero tener un certificado internacional y ni un máster internacional pero también hay programas online que nos van a poder complementar nuestro estudio es decir si por ejemplo en el día de hoy nosotros somos una institución que tiene un máster pero el estudiante va a querer fortalecer y especializarse en otro área gracias a diferentes quizás convenios de colaboración con diferentes universidades y instituciones educativas se le va a poder ofrecer ese complemento que lo va a poder usar o bien online o bien blended o presencial o ahora como lo están haciendo que es casi digno que a medida en función de las necesidades y otro tipo de programas pueden ser los programas de intercambios semestres o prácticas cuando nuestro convenio nuestra institución en Colombia va a poder tener un convenio con una institución local nosotros bueno más adelante voy a hablar de qué es EDEX y ahí bueno vais a poder ver cuáles son nuestras nuestras fortalezas en cuanto a estas relaciones con las universidades internacionales y cómo os vamos a poder ayudar para que estos intercambios estos semestres o prácticas con convenio con universidades sean posibles para vuestras instituciones entonces una vez ya mostrado el panorama digamos que el estudiante o los estudiantes que vayan a viajar en caso de que sean en grupo van a tener que tramitar la visa incluso previamente es posible que puedan llegar a necesitar ciertas homologaciones apostillas o compulsas nosotros ayudamos con todo el proceso y también contamos con el departamento de visas correspondiente independientemente del país que sea una vez ya tenemos la visa aprobada el estudiante ya podrá viajar y comenzará sus estudios aquí es un momento clave en el que bueno ya ha empezado sus estudios digamos que este punto 3 y 4 que están en rojito nos los podemos saltar en caso de que sean programas únicamente online cuando el estudiante comienza los estudios va a poder también iniciarse en este mundo laboral hay dos vías puede ser trabajando porque hay países en los que nos van a permitir trabajar medio tiempo 20 horas semanales y con esto pues ya pueden digamos que asomar la cabeza o empezar con ese relacionamiento con la empresa que le vaya a poder contratar una vez finalice sus estudios o bien a través de prácticas universitarias son prácticas pueden ser curriculares o pueden ser como optativas que sean obligatorias obligatorias y de esta manera también puede tener esa parte de experiencia profesional e incluso pues si tanto por prácticas como por su trabajo que lo pueda buscar gracias a su permiso de trabajo va a poder llegar a obtener un contrato laboral en este caso su estatus migratorio cambiaría dejaría de ser estudiante y ya se haría una persona trabajadora en el país entonces como veis aquí creo que está desde un punto de vista como muy arriba pero ver cómo es el proceso de internacionalización y cómo a los estudiantes también se les puede motivar desde que sea una experiencia de viaje una titulación internacional una pequeña experiencia en un destino o que incluso pueda llegar a conllevarles a que ellos se puedan establecer en el país por un tiempo gracias a un contrato laboral con esto ahora sí os explico un poquito qué es EDEX quiénes somos nosotros y por qué estamos aquí nosotros bueno ya inicialmente quiero enseñaros dónde dónde estamos ubicados tenemos 11 oficinas en 11 diferentes países en América Latina pero como veis en Colombia el cual le he hecho un poquito de zoom en la parte de abajo podemos ver que contamos con 6 oficinas en Bogotá en Barranquilla Bucaramanga Cali Manitales y Medellín EDEX es una empresa de coaching y consultoría educativa la cual inició hace casi ya 10 años pues en Bogotá donde tenemos la oficina y la sede principal donde bueno también se hace toda la coordinación y todo el proceso ciertos departamentos están ubicados en Colombia y después contamos con estas oficinas en América Latina en México en Panamá en Guatemala en Salvador Costa Rica en Perú Ecuador Brasil Argentina Chile y adicionalmente también tenemos más oficinas de España y en Nueva Zelanda y en Australia entonces digamos que nosotros también hemos tenido esa experiencia de internacionalizarnos nosotros mismos no solo con a través de la educación sino a nivel como EDEX como empresa entonces bueno esto es importante porque sé que aquí estáis bueno diferentes entidades que estáis ubicadas no solo en en Bogotá y que quizá queda mucho más más fácil llegar a estas otras oficinas donde tenemos también presencia ahí podéis tener bueno asesorías podéis contar con nuestro equipo para cualquier consulta que podéis tener pues en la siguiente bueno entonces EDEX somos una empresa de coaching y asesoría educativa lo que nosotros hacemos son asesorías personalizadas tanto para instituciones educativas como para estudiantes realmente nosotros contamos con dos departamentos un departamento de idiomas que está focalizado en aquellos estudiantes que quieran aprender inglés francés alemán italiano o diferentes idiomas y el otro departamento es un departamento de educación superior donde nos vamos a centrar ya en la educación universitaria entonces digamos que estos dos departamentos también generan ciertas inercias porque hay muchas veces que cuando para poder estudiar un programa de educación superior necesitamos tener bueno pues un nivel de idioma es por ello que nosotros bueno trabajamos muy de la mano y también ayudamos a las instituciones en caso de que necesiten bueno pues enviar un grupo o formar a un grupo de estudiantes o simplemente tenerlo dentro de su portafolio para poder dar este servicio a sus estudiantes adicionalmente contamos con más de 200 convenios con diferentes instituciones y universidades reconocidas a nivel internacional asimismo nosotros tenemos las acreditaciones pues por ejemplo con la acreditación educativa en Nueva Zelanda pertenecemos también al grupo de agencias AISER y bueno pues todo lo que veis aquí y las alianzas que tenemos con los convenios con las entidades locales por ejemplo para dar servicios integrales como puede ser ASISCAR que nos ayuda para dar esos servicios de seguros médicos cuando los estudiantes van a viajar o toda la parte financiera con bancos cuando los estudiantes van a estudiar en otro país muchas veces necesitan financiación ¿qué pasa? que en el banco de destino por ejemplo si nos vamos a Australia o nos vamos a Canadá no nos financia porque nosotros no somos canadienses incluso abrir una cuenta pues al principio nos cuesta un poquito no nos va a dar esa financiación en cambio nosotros gracias a las alianzas con los bancos que tenemos en Colombia nos van a ayudar a que puedan tener también esos servicios de financiación pero el punto que quería llegar con esos más de 200 convenios es que nosotros tenemos una red de universidades con las que trabajamos de la mano tanto en Europa como en Canadá en Estados Unidos hay diferentes también en Australia entonces nos gustaría también aquellas instituciones que estáis interesadas en ese relacionamiento con diferentes universidades que queréis realizar convenios tanto de movilidad como de ya más académicos para posibles programas de doble titulación o de intercambio o semanas internacionales nosotros os podemos ayudar gracias a este pool de universidades que tenemos dentro de nuestra base que son muchísimas y que bueno pues creemos que pueden ayudar muchísimo a las a todas las entidades educativas que hay en en Colombia y con esto yo creo que ya se me ha acabado más o menos el tiempo si hay alguna duda o alguna cosita que quieran añadir pues con todo el gusto os podemos y si no doy paso a mi compañero Edgardo él bueno como le habéis escuchado previamente él es argentino aunque lleva 20 años en España yo creo que si no son los 20 son 18 que lleva no no llevo 21 ya 21 pasa el tiempo así que felicidades entonces de los cuales casi los 20 has estado en el mundo universitario tanto como docente como director de desarrollo internacional en diferentes universidades españolas y bueno tiene ya es doctor es profesor en marketing estratégico y digital y bueno siempre has estado siempre ha estado vinculado a esa parte de internacionalización de las universidades en América Latina y de hecho bueno Edgardo y yo allí nos conocimos en el otro lado en Colombia entonces bueno sin más dilación te doy paso para que puedas presentarnos el Global MBA que es un super programa y que puede ser interesante como viene que es tanto para a nivel institucional para las personas directivos profesores como también para los estudiantes muchas gracias María excelente bueno un punto importante que lo mencionó María en el proceso de lo que hacemos con instituciones es que muchas de vosotras de vuestras instituciones pueden necesitar también colaboración en temas de visado en temas de destinos educativos nuevos que no tengáis acuerdos en las universidades con mucho gusto podemos apoyaros además de todos los puntos mencionados muy bien por María entonces bueno vamos a hablar ahora de este programa este programa está muy orientado a estudiar y trabajar en Alemania cuando cuando un poco tuvimos la reunión con ASIET con María José explicábamos el valor añadido de este programa que es no solamente dirigido a estudiantes sino también dirigido a directivos de empresas y dirigido a instituciones educativas cuál es el gran valor el gran valor es la posibilidad de hacer un Global MBA en este caso desde Colombia inclusive se podría favorecer algún tipo de acuerdo interinstitucional también este Global MBA lo desarrollamos en EDEX tenemos un acuerdo de exclusividad para este programa y también lo hacemos de la mano con UBH que es la Universidad de Ciencias Aplicadas en Alemania ¿vale? porque este programa pensamos que puede ser interesante tanto para estudiantes de vuestras entidades como para profesores directivos porque realmente une diríamos lo que quizás puede ser más atractivo para un estudiante internacional ¿no? hacer un máster hacer un máster en Management tener la posibilidad de empezar online ahora en época de pandemia pero luego hacer una parte presencial en Europa en Alemania yo actualmente estoy en Madrid o sea en este momento en Madrid para decirlo como la televisión son las 16 y 45 o y 40 entonces bueno simplemente que sepáis que Alemania es un gran país receptor de estudiantes internacionales y en este caso con la pandemia se podría comenzar el programa de manera online ¿vale? me hizo una me titiló un poco la cámara pero no sé si se ve bien si se me escucha bien perfecto muchas gracias María José bueno ¿por qué esta universidad? esta universidad tiene carreras globales tiene acercamiento práctico tiene a la vez una alta calidad tiene un foco internacional y así como esta institución y comentó antes María Arnaiz muy bien tenemos acuerdo con unas 200 instituciones que podemos inclusive interactuar como alianza entre vuestras instituciones y estas instituciones dando el valor añadido que conoce EDEX también en la parte de visados procesos asesorías para estudiantes etcétera etcétera y ayudar a vuestros counselors o también a vuestros asesores o directores de relaciones internacionales ¿no? el programa diríamos muy orientado a hacer un master oficial en Europa tiene la ventaja que se imparte desde Alemania es un MBA oficial se imparte en inglés para aquellos que queréis mejorar el inglés es ideal y además cuenta con módulos locales módulos de un componente local en el área de innovación emprendimiento e-commerce que también estamos buscando instituciones educativas que quieran impartirlo ¿por qué no? para un grupo de estudiantes de su universidad ¿no? cuando yo vengo del mundo de ser director de desarrollo internacional de tres universidades en España siempre me imagino este modelo de alianza internacional una parte impartida en un lugar otra parte impartida en otra profesores mixtos clases online clases presenciales bueno ¿por qué no? se podría hacer también en este momento con aquellos asociados en ASIET ¿vale? aquí una disculpa no está en los globos ASIET con lo cual tenemos una alianza hace varios años tampoco nos pusieron a nosotros así que estamos igual igual María José pero es verdad que tenemos una relación muy fructífera en los últimos años ¿vale? pero bueno aclarar ahí este punto porque sí que sepáis que hace años somos miembros de ASIET también ¿no? porque este programa también puede ser interesante ¿no? así como un programa modelo como el Global MBA está en una universidad de primer nivel europeo facilitamos al estudiante que venga a Europa tener prácticas y por qué no un contrato laboral en más de 3.500 empresas internacionales que tienen contacto con esta universidad las universidades europeas por obligación inclusive muchas de ellas en dentro del currículum académico tienen la obligación de dar prácticas a sus estudiantes con lo cual eso favorece a aquellos estudiantes que quieren hacer una práctica internacional la posibilidad de hacer el programa online con estancias y estar en el país de mayor crecimiento en Europa desde el año 85 no porque lo digamos nosotros sino que porque lo dicen las estadísticas hoy para dar un ejemplo con COVID Alemania tiene entre un 4 y 5% de desempleo imaginaros sin COVID cómo estaría y acuerdos con empresas de gran renombre en este caso acuerdos con Volkswagen con Audi BMW con grandes consultoras como Ensaian con Andersen con Accenture con Lufthansa y bueno hoy Alemania es el polo diríamos principal de Europa es la gran capital europea como país Alemania Berlín ya que el liderazgo que antes interactuaba con Inglaterra Inglaterra se ha ido de Europa está en el Brexit y bueno realmente en este momento está tomando ese papel y protagonismo Alemania que siempre lo tuvo pero ahora lo tiene más UVH a la vez es el programa que tiene una parte que es el título oficial pero a la vez le damos valor añadido desde él un estudiante como los vuestros o como aquellos que no están escuchando estudiantes propios tiene la posibilidad de viajar a Berlín y Colonia o hacer todo el programa online ¿vale? el programa de que consta muy rápidamente un Global MBA de 60 créditos de un año que se puede hacer hasta en 10 meses académicos con 5 especializaciones que pueden ser en el área de marketing en el área de tecnologías de comunicación e información en el área de contabilidad y finanzas en el área de engineering management en el área de big data ¿vale? a nivel internacional Europa tiene una gran ventaja que Alemania a nivel regional es diríamos sinónimo de calidad industrial con lo cual este programa de engineering management está muy bien pero luego en Europa cada vez más está desarrollándose el tema de big data y IT y luego dos especializaciones tradicionales como marketing y finanzas esto al regreso a Colombia donde está SIET y en otros países le da un valor añadido al estudiante porque ha hecho un máster internacional un máster europeo y no hay tantos estudiantes en América Latina que hayan estudiado en Alemania y aquellos estudiantes que le guste mejorar su inglés es una muy buena alternativa especializarse un tercer semestre y inclusive viajar a Alemania y poder estudiar alemán también ¿vale? o sea es un año o un año y medio con las especializaciones puede ser totalmente online puede ser por ejemplo seis meses online y un año presencial o puede ser complementos de seis meses de manera online y presencial aquellas personas que viajen a Alemania si van a tener la posibilidad de hacer prácticas en empresas como estas algunas mencionadas anteriormente grandes hoteles grandes entidades bancarias grandes industrias como Lufthansa Tesla Hyundai etcétera etcétera ¿no? y luego ya le estamos dando a este programa un valor local desde EDEX a través de alianzas y acuerdos con universidades o sea ¿por qué no se puede hacer un acuerdo con una universidad de las vuestras que está aquí y que podáis dar el tema de emprendimiento e innovación para los estudiantes internacionales el tema de comercio internacional sostenibilidad y proyectos e-commerce y experiencia al cliente asuntos legales que tiene un componente local importante ¿no? o sea más allá que el programa se imparte desde Alemania no todos conocen Krebs & Baffles las hamburguesas el corral bueno todo lo que es el café Juan Valdés en Europa es conocido pero no todo el mundo lo conoce quizá en Alemania entonces por eso le estamos dando este componente local muy importante para el futuro emprendedor o el futuro directivo de aquellas industrias de interés en el sector educativo estamos hablando mucho de e-commerce y experiencia de cliente estamos hablando mucho de comercio internacional de comercio internacional de sostenibilidad y proyectos apoyando también lo que es la internacionalización de las entidades educativas que participan en este proyecto y al final un trabajo fin de máster con un tutor no solamente el tutor de profesor de la universidad alemana sino también un tutor local que nos encantaría que participéis en el proyecto aquí vamos a ver brevemente un vídeo de lo que es la la plataforma online no sé cómo voy de tiempo este vídeo dura un minuto María José entonces me confirmáis vale perfecto me confirmáis si se puede mostrar ahí dejé de compartir pantalla porque tengo que compartir de otro modo darme un segundito para que se escuche el audio vale y me voy un segundo al escritorio vale yo creo que aquí lo vas a escuchar y si no me decís vale un segundo todavía no empecé y estas son las cosas del directo no me va el link pero no pasa nada ahora al final busco el link y os pongo el vídeo que por casualidad no me ha entrado bien el enlace os pido disculpas vale ahora lo vemos en un minuto más vale por qué realmente esta institución y a través de edex puede ser algo diferenciador un poco resumen programa bilingüe impartido en inglés y en castellano muchos de vosotros preguntaréis bueno tengo un bajo nivel de inglés o mis estudiantes no tienen un cierto nivel de inglés no hay ningún problema se tiene un acuerdo con una plataforma de inglés inclusive con profesores una vez por semana para que el estudiante pueda empezar como attendant que quiere decir como estudiante oyente hasta que a los dos o tres meses llegue al nivel mínimo que es un nivel B1 que hay diferentes requisitos que pueden ser Duolingo IELTS Cambridge o Teufel es un diploma de MBA europeo oficial por universidad alemana tiene la metodología 2030 que es acercar lo que es Europa a América Latina con una universidad de excelencia en Alemania con un acuerdo local un global MBA online la posibilidad de estancias desde 6 meses a 18 meses en Europa un entorno internacional muy ávido de aprender ahora veremos el vídeo en este momento UBH no lo comenté tiene 70.000 estudiantes de los cuales son 38.000 online es la universidad privada con más estudiantes y por otra parte también está desarrollando cada vez más metodologías online muy dinámicas profesores directivos de habla inglesa castellana networking y la posibilidad lógicamente de aprender si hacen la estancia presencial no solamente la parte laboral en Alemania en Berlín o Colonia sino porque no aprender alemán que es un idioma muy interesante si uno va para allí a nivel redes sociales podéis contactarnos realmente edex nos estamos moviendo mucho para internacionalizar instituciones educativas colaborando no solamente en la parte de acuerdos internacionales y no también en el tema de coaching consultoría estratégica para lo que es la tecnología virtual y la internacionalización o sea en edex vamos ampliando también alternativas aquí os dejo estos datos yo aquí si diría que sacáis una foto de la pantalla más que todo es la persona en Colombia que lleva toda la parte de contacto también por si queréis contactarla vale la pena se llama Corina La Verde y bueno realmente ella físicamente está en Colombia con lo cual la respuesta va a ser mucho más rápida que María Arnaiz o yo que estamos en este momento en Europa y este era un poco el punto de vista que os quería mostrar voy a compartir el link un segundito no os vayáis darme un segundo y vemos rápidamente un segundito las cosas del directo mil disculpas y si no mientras tanto vais a ir apuntando preguntas que seguramente pueden pueden interesar vale y darme claro que si las personas que estén interesadas en realizar preguntas por favor levantar la mano y le voy a dar su turno gracias perfecto se me ha ido el link increíble vale se me ha ido se me ha ido se me ha ido no lo encuentro a ver aquí está aquí está vale vamos a ver rápidamente espero que se escuche el sonido es en un minuto como es el campus virtual y las posibilidades de hacerlo desde cualquier país se escucha el sonido si este es lo que me he ido que es un tema que es muy interesante y muy importante en el negocio internacional y me gustaría darles un poco de una introducción a la base es para entender la significancia de la economía internacional y y esto es lo que nuestro virtual classrooms look like es fácil de usar una vez que si seleccionas tu cursos en CARE tu cursos en clases en clases de tu calendario de tu calendario de tu de ahí todo lo que hay que hacer es clic y y download el software y 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 Welcome to our virtual classroom. For today's lesson, I will share my screen. As you can see, the professor can share any material needed for the lesson. And we can interact by sharing back, giving control of our devices, or raising our virtual hand. So now I'm going to split you up into groups, and you will be working on what you learned today. Let's see whether you can get to a conclusion. Hi everyone. Hi there. I would say let's start to review the... Perfecto. Bueno, y hasta aquí estamos. Entonces no sé si habrá alguna pregunta, si tenéis alguna duda, María José. No, pues yo no tengo ninguna pregunta, pero sí me gustaría de pronto escuchar a las demás personas que tienen alguna inquietud, preguntas. Nosotros llevamos casi cuatro años, tres años trabajando con él. Con ellos también podemos, o estamos implementando un programa que es el programa de internacionalización para egresados. Debemos también tener en el mapa esa población que son nuestros egresados. Y con ellos estamos empezando a generar este programa para poder llegar a nuestros egresados. Entonces es una muy buena oportunidad. También es muy, o sea, por lo menos con otras instituciones que hemos trabajado. El trabajar ya con esta institución como EDES para la oferta de una segunda lengua nos ha funcionado mucho. Tanto a nivel personal que me ha tocado como director de internacionalización de otras instituciones, como también a través de EDES. Entonces también podemos generar visitas institucionales hacia otras instituciones de Europa, América Latina, Estados Unidos, y de ahí están ubicados. Entonces es ver que no solamente EDES nos sirve para poderle dar respuesta a nuestros egresados, a nuestros estudiantes, en necesidades específicas, sino también para nosotros poder generar relacionamientos, poder conocer sedes e instituciones. Tengo entendido que, y también he escuchado la historia de toda esta, de toda esta, este acompañamiento de EDES con instituciones colombianas, en donde han llevado instituciones a conocer instituciones, por lo menos españolas, para ver sus laboratorios, como llevamos prácticas. También nos ayuda a poder visualizar en ciertas prácticas administrativas o académicas desde nuestras instituciones. Entonces es un buen aliado, es un aliado muy importante para nosotros. También vemos cómo están trabajando todo el tema de educación virtual y educación remota, que es muy importante en estos momentos y es muy pertinente. Entonces creo que nos están abriendo una ventana de oportunidades muy amplia. Entonces, lo tengo para que puedan hacer sus preguntas, estoy atenta para que puedan levantar las manitas. Bueno, también añadir a María José lo que ha puntualizado. Yo creo que María José nos conoce desde hace años y, bueno, realmente el elemento quizás diferenciador, cuando me presentaba María Arnaiz, yo estuve de director de desarrollo internacional, tuvimos un acuerdo con EDEX que nos permitió lograr acuerdos internacionales en América Latina. Yo estaba en España, me venía muy bien. A vosotros, que sois universidades y entidades de Colombia, que os hace falta, por una parte, no solamente la formación de vuestros estudiantes, que también, pero si no, estos acuerdos internacionales podemos daros una mano, podemos daros una mano en la parte de tecnología virtual y consultoria y, lógicamente, en aquellos programas que nos den la posibilidad de difundir, como este Global MBA o programas en tecnología. Yo sé que muchas de las instituciones de ASIET tienen un origen tecnológico. Tenemos acuerdos con títulos británicos de tres años en tecnología impartidos en España, acuerdos con industria farmacéutica, acuerdos con diferentes sectores a nivel institucional, con universidades muy grandes, como puede ser CEU San Pablo, SSP, a nivel programas en Francia, en Italia, en Alemania, en Inglaterra, y, además, programas de idiomas en casi todo el mundo, podemos hacer bastante por vosotros, ¿no? Por mi parte, estaríamos encantados de recibir vuestro contacto, si os interesa algo, a través de María José, lógicamente, a través de ASIET, y ver este canal de comunicación que puede ser win-win para todas las partes, tanto para el directivo de la universidad, para los profesores, para los directores de relaciones internacionales, simplemente ayudando en los procesos de visado, también para aquellas personas de tecnología virtual, e inclusive para aquellas personas que sean parte de una universidad que quiere ser más internacional, no con Europa, sino con América Latina, ¿no? Un modelo que estamos teniendo es, así como Argentina y México han sido países claves para que estudiantes de América Latina estudien en otros países, ¿por qué no Colombia? Que sea receptor de estudiantes de Perú, de Ecuador, de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, que también estamos allí para poder ayudar, ¿no? Entonces, bueno, eso es la síntesis. Si hubiera alguna pregunta, encantados, y si no, muchísimas gracias a Siet, mil disculpas por lo del logo, y también, gracias María José por todo. Igual, disculpas también por el logo, ya vamos a estar actualizando la presentación, pero algo muy importante que también debemos tener acá en cuenta es que nosotros vamos a armar metas de trabajo. Sé que ustedes, de manera constante, imagínense, después, antes de pandemia, traían muchas personas que eran representantes de instituciones. Yo pude aprovechar esas oportunidades de tener esas visitas en las instituciones en las cuales he estado trabajando, y creo que esos tratamientos son muy pertinentes y muy, dejan mucho a la parte, por lo menos, administrativa de formación. A mí me sirvió muchísimo para poder mejorar en muchos procesos, a veces teníamos bases y no sabíamos cómo podíamos salir de ellos, y con esas visitas nos abrieron el panorama y pudimos salir adelante con ese acompañamiento y con esa visita que nos dieron ustedes con esos expertos internacionales. Entonces, no, no tengo preguntas, entonces muchísimas gracias, y pues ya estaremos reunidos para hacer la agenda de trabajo con las instituciones. Perfecto, muchísimas gracias, nuevamente. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por continuar con nosotros. Bueno, adicional, quisiera saber si hubiera estado Pilar. Hola, Pilar, qué pena que te hemos corrido un poco la isla. Pero bueno, hablamos ahora a la disminución de Pilar. Pilar es representante de Finlandia, trabaja con Finlandia en muchos temas, pero es vicepresidenta latinoamérica de PUDO. También nos va a estar presentando otros temas muy interesantes que tienen que ver con investigación y con muchos aspectos administrativos de nuestras instituciones. Entonces, como pueden ser temas que manejen otras empresas o otras instituciones finlandesas, como es Eduits, entonces vamos a estar escuchando muchas cosas interesantes, ya las he conocido, las he empezado a trabajar y quiero trabajarlas con la asociación para que podamos ver cómo nosotros podemos ir optimizando nuestros procesos administrativos y educativos. Pilar, muchísimas gracias, te doy la palabra. Muchísimas gracias, María José, y muchísimas gracias a todos por este espacio. Espero que sea el primero de muchos. Voy a compartirles la pantalla. ¿Me pueden confirmar si en este momento ya están viendo la pantalla? Sí, sí, ya la estamos viendo. Ok, muchísimas gracias a todos. Bueno, como bien lo mencionó María José, yo vengo trabajando con la Embajada de Finlandia, con Business Finland, y también en algunos espacios con la Agencia Nacional de Educación de Finlandia para compartir un poco parte de lo que está haciendo Finlandia en términos no solo de su modelo educativo, sino de otro tipo de aspectos, pero sobre todo también para saber cómo podemos compartir lazos y cómo podemos construir lazos de colaboración. En ese sentido voy a empezar con algunos datos básicos de Finlandia. Sé que algunos de ustedes los conocen, otros no, pero por eso me permití compartir algunas cosas para que nos ubiquemos también un poco en términos de algunos datos importantes de Finlandia. Lo primero es que si se fijan, Finlandia es un país que en términos de número de habitantes es pequeñito comparado con las cifras que manejamos a nivel de Colombia, pero además también ha hecho una serie de desarrollos bien interesantes desde el sector educativo que todos conocemos, pero yo también quisiera anotar algo, y es que Finlandia es un país muy joven en este momento, y este año vamos a celebrar 104 años de independencia, y todos estos desarrollos desde el sector educativo pues son relativamente jóvenes en términos del trabajo que vienen realizando, pero nos muestra que son posibles. Y en este momento Finlandia no solo viene siendo reconocido por su modelo de educación, sino también por otro tipo de aspectos que pueden notar en esta diapositiva. Entonces, por un lado, y esto creo que es bien importante y tiene que ver, así uno no lo vea como tan directamente, pero tiene que ver con su éxito en el modelo educativo, y tiene que ver con un modelo en donde todo se basa, por ejemplo, en la confianza, y la confianza no solo en las personas, sino también en el gobierno, y la confianza en el potencial que todos tienen como país y para aportar en el país. Por eso también quería en ese sentido ponerles o compartirles este tipo de datos en términos de lo que está haciendo Finlandia. Y en ese sentido, pues Finlandia también es un país en donde todos quieren aprender más, primero para ser unas personas felices y satisfechas, pero también para poder aportar al país. Ya centrándonos un poco más en aspectos específicos del sistema educativo finlandés, hay algo bien interesante y es que dentro del sistema como tal no hay callejones y salidas en el sistema educativo, y a pesar de que cuando ya hablamos de la educación, sobre todo por secundaria, hay diferentes tipos de tránsitos o pasarelas, primero no hay callejones en salida y está bien, y tenemos la posibilidad de que cada persona diseñe su camino y no que se tenga que ajustar al sistema como tal. Aquí sí ya nos centramos un poco más en qué es lo que está pasando con la educación que nosotros llamamos media y luego la educación terciaria, si se fijan, pues hay un sistema donde hay una estructura similar a la dual, múltiples rutas como les venía comentando, pero además algo bien interesante y es que la educación que se provee en la formación que podemos llamar vocacional y luego en las universidades de ciencias aplicadas no tiene ningún tipo de estigma y realmente la gente puede moverse entre los diferentes tipos del sistema, sin problema. ¿Sí? No sé si estás pasando las diapositivas, pero a mí no me ha pasado. Ay, yo estoy aquí, ay, qué pena con usted, yo estoy aquí feliz hablando de unas diapositivas que solo estoy viendo yo. Venme un minuto a ver qué puedo hacer, porque realmente no sé qué es lo que está pasando, porque a mí, a mí sí me están pasando las diapositivas. Voy a dejar de compartir un momento la presentación, a ver si nos funciona y pues les pido disculpas, porque yo estaba aquí viendo la presentación feliz y viendo las diapositivas y ustedes no, qué vergüenza. No, y yo decía, seré yo, no. Ay, qué pena con usted. Venme un minuto, por favor. ¿En este momento ven mi presentación? Sí, ahora sí. ¿Y qué estás viendo? ¿Qué están viendo para ver qué está pasando? Estoy viendo la presentación de ese múltiple, rutas en callejones, educación profesional, lo que hay que decir. Voy a pasar a otra diapositiva, a ver si logra pasar en la presentación de ustedes, porque no sé qué es lo que está pasando realmente. No sé qué es lo que está pasando realmente. Un minuto. Porque ahora se me quedó, fue quieta a mí. Ay. Espérenme un minuto porque esto está molestando. Algo le pasó a mi computador precisamente en este momento. Eso nos pasa a veces a todos, ¿no? Cuando uno está presentando es cuando el computador le pasa algo. Sí, eso es lo que pasa. Pero si quieres, deja de presentar y vuelve. Y yo creo que puede ver si así lo funciona. Bueno, yo voy a tratar de todas maneras de hacerlo funcionar. Pues porque no, esa no es la idea. Pero si no, pues les sigo contando por un lado. Y por otro lado, lo que les propongo es que les comparto la información y la presentación para que todos la puedan ver con calma. Porque pues no tiene, pues así no tiene tanta gracia. Pero denme un minuto porque ahorita entonces habrá sido verdad. mi computador se enloquecía. Espérenme. A ver. ¿La ven de nuevo o no? Si no, pues simplemente les sigo contando. Si bien estamos viendo, dice no hay callejones sin salida en el sistema educativo. Ok. Bueno, voy a pasar otra por a ver si, no, algo le está pasando a mi presentación. Pero bueno, lo que veníamos, lo que les quería seguir comentando y compartiendo es eso. Específicamente y realmente no hay callejones sin salida en el sistema educativo. Y en ese sentido el sistema está pensado para que las personas puedan desarrollar todo su potencial en el sistema y no para que se tengan que ajustar a las opciones que se están generando dentro del sistema. Acabo de pasar una diapositiva, no sé si pasó, ojalá. Sí, ya pasó. Ay, bueno. Qué bueno. Sí. En esta diapositiva lo que yo les estaba mostrando precisamente es ya que la estructura es similar a la dual. Y algo que yo creo que es bien interesante y es que cuando empezamos a pensar en la educación terciaria hay diferentes rutas, pero todas las rutas son válidas, ninguna tiene estigma y todas son valoradas y apreciadas. Qué pena que les vuelva a preguntar, pero ya quedé con la duda de si están pasando. Ahora sí está pasando. Sí, claro. Y también se pensarán que porque les estoy hablando de todas estas cosas, creo que de todas maneras será importante generar un contexto, pero vamos, un contexto para hablar de por qué la tecnología educativa es uno de los aspectos bien importantes que se trabaja en Finlandia como apoyo a su modelo de educación. Entonces, si ustedes se fijan, acá hay una serie de competencias a las que apunta el currículo finlandés que tienen que ver no solo con apuestas en niveles de educación básica y secundaria e incluso medio o postsecundaria, sino que apuntan también a que la formación a nivel terciaria posterior tenga una serie de fortalezas. Y ahí es donde quiero centrarme también un poco más en la apuesta que tiene Finlandia en términos de educación y de tecnología educativa y cómo van de la mano. De alguna manera no se puede pensar la una sin la otra. Finlandia en este momento, y esto tiene que ver con la Agencia Nacional de Educación tiene todo un programa que se llama Education Finland y este es un sello de calidad para los proveedores de servicios educativos y cuando hablo de proveedores de servicios educativos no solo estoy hablando de organizaciones de tipo académico sino de organizaciones que hacen todo tipo de desarrollos algunas de ellas base tecnológica. Me disculpo porque esta diapositiva está en inglés pero se las quería mostrar por qué porque algunos de los criterios que tiene este programa de Education Finland en términos de calidad apuntan efectivamente a muchas de las fortalezas que tiene el modelo pero si nos centramos específicamente en el objetivo 9 los estudiantes pues se propicia que los estudiantes puedan aprender y leer en el aprender haciendo y en algo que en Finlandia llamamos aprendizaje fenomenológico aquí hago una cuña y es que con la Embajada de Finlandia hemos hecho varios webinars para digamos que generar más espacios de conocimiento y de líneas de colaboración uno de los webinars específicos que está en este momento en la página de Facebook de la Embajada es sobre aprendizaje fenomenológico es bien interesante y bien particular a todos están súper invitados a conocer este tipo de webinars que hemos venido haciendo incluso algunos en colaboración con instituciones de educación superior del país y aquí cierro el paréntesis pero si ustedes se fijan entonces no sólo la idea es que todos puedan aprender de esta manera y que los maestros tengan las herramientas para hacer estos procesos sino que todo este tipo de digamos que esfuerzos están apoyados en una serie muy diversa y rica de soluciones digitales que propicione el aprendizaje y porque quería subrayar eso incluso antes de hablar de soluciones de tecnología educativa particulares y es que en Finlandia muchos de estas soluciones digitales y de tecnología educativa surgen de la academia misma surgen de las instituciones de educación superior surgen de las instituciones de básica secundaria y primaria surgen de las instituciones de educación vocacional entonces no hay una separación en términos de lo que está pasando en términos de tecnología educativa y lo que está pasando en el mundo de la academia en el mundo educativo sino que todo se hace de la mano y es por esto que muchas de estas soluciones de tecnología educativa están hechas con maestros y estudiantes y para maestros y estudiantes y comunidades educativas y yo creo que esto nos da un poco de contexto de por qué muchas de las soluciones están hechas de la manera que están y por qué están hechas no necesariamente para quien administra la herramienta sino están hechas para el usuario final y en ese sentido son súper amigables y son herramientas que en términos de experiencia de usuario tienen un trabajo muy fuerte en la base del desarrollo y posterior actualización de las mismas acá también quería mostrarles precisamente con la idea de lo que venía hablando de que pues acá hay una gráfica en términos de los institutos e instituciones de educación superior y investigación en el territorio finlandés y cómo muchas de estas instituciones son hosts de innovación y construcción de conocimiento de manera regional entonces si ustedes se fijan en este mapa y cuando uno se fija en muchas de las soluciones de tecnología educativa muchas surgen como les contaba estas universidades pero además están desplegadas en todo el territorio ahora sí me quiero centrar un poco pues obviamente no les puedo compartir todas espero como les comentaba que más adelante podamos explorar esto con más detalle pero sí quería centrarme en algunas organizaciones que en este momento ya vienen trabajando en Colombia y que tienen soluciones de tecnología interesantes no solo desde el punto de vista de todo el trabajo que se ha hecho en Finlandia para ellos sino también del trabajo que se ha venido realizando en términos de conocer y reconocer el contexto colombiano y en ese sentido explorar posibilidades de colaboración teniendo en cuenta el contexto las necesidades propias que nosotros tenemos y las posibilidades de colaboración que se pueden generar entonces como también bien lo mencionó María José les voy a contar un poco de cómo surgió TUDO les voy a contar un poco de EDUIX en términos de la solución porque tiene una figura de consorcio en términos de cómo nació bien interesante y que es poco común y a pesar de que UAMC no es un proveedor digamos que de tecnología educativa es una universidad de ciencias aplicadas que ha venido haciendo algunos procesos de colaboración bien interesantes en Colombia en términos de formación docente y que en este momento incluso ya tiene algunas ofertas de tipo educativa y formación docente en español que pueden llegar a ser bien interesantes no solo en términos de lo que están ofreciendo sino también del trabajo que han hecho en términos de reconocer y conocer nuestro entorno y las necesidades específicas de nuestros docentes y maestros en diferentes niveles educativos voy a empezar por EDUIX como les comentaba EDUIX surge de un consorcio de instituciones de educación superior en Finlandia y yo creo que es bien interesante como surge que se dan cuenta que en términos de sus sistemas de información querían contar con sistemas de información diseñados por ellos para ellos y de acuerdo a sus necesidades y de nuevo vuelvo a lo que les contaba en donde la experiencia del usuario final fuera lo más agradable posible y potenciara todos los procesos de aprendizaje y además todos los procesos propios de digamos que la educación a nivel terciario entonces en ese sentido estas universidades se unen en un consorcio y así surge EDUIX como una empresa que empieza a digitalizar los procesos educativos desde diferentes puntos y posteriormente ya empiezan a generar productos específicos para estas universidades entonces uno de los productos que tiene EDUIX y discúlpenme que esté yendo tan rápido pero sé que tenemos que ser muy rápidos en términos del tiempo y como les dije espero que después si es de su interés podamos ver esto ya en detalle y con cuidado pero WIJI es un sistema administrador de proyectos educativos que apoya a las instituciones en todos sus proyectos académicos de investigación desde diferentes tópicos y además en toda la línea de desarrollo del proyecto entonces ustedes pueden ir desde identificando por ejemplo tópicos de investigación a ir acompañando el proceso y a todas las personas involucradas en ese proceso de manera que por un lado puedan generar trazabilidad de qué está pasando con esos procesos hacer seguimiento si algún por ejemplo en un proceso de investigación algo se quedó quieto puedan trabajar y ver por qué se quedó quieto puedan generar procesos para garantizar que los procesos sean más seguidos pero incluso la evaluación posterior de todos los proyectos es un sistema que se puede integrar con sus sistemas académicos y otro tipo de sistemas de manera que esté integrado a toda la dinámica institucional pero que además les permite administrar de manera efectiva todos estos proyectos ya sean internos o externos de manera que puedan ver qué está pasando en términos de impactos de tipo personal por ejemplo si un estudiante está haciendo una tesis o un grupo de estudiantes qué está pasando con este tipo de procesos pero también les permite ver qué está pasando por ejemplo con directores de tesis que tienen varias tesis cómo están avanzando sus tesis en los diferentes momentos hasta verlo de una manera mucho más global en términos de producción investigativa de la institución como tal desde los proyectos internos o si están trabajando con otro tipo de proyectos afuera si tienen proyectos de cooperación si tienen roles o personas que estén trabajando desde afuera también se puede manejar otro de los productos que ellos en este momento están manejando y que están utilizando en la mayoría de las instituciones finlandesas se llama Fonjak que es una plataforma para que ustedes puedan generar encuestas procesamiento de datos diferentes tipos de formatos y de herramientas que les permitan administrar y generar información y retroalimentación de nuevo también integrada con el resto de sistemas que ustedes manejan entonces se podrán imaginar que en un entorno académico y de instituciones de educación superior este tipo de herramientas pueden llegar a ser muy interesantes no solo desde el punto de vista de los procesos investigativos sino de la academia en general el otro otro de los procesos y productos que tiene edwix y de hecho fue por el que surgió este consorcio de universidad se llama pepi y pepi es un sistema administrativo y de información que les permite a ustedes manejar diferentes tipos de módulos no solo desde el punto de vista de la información de los sistemas académicos sino de otro tipo de digamos que necesidades en términos de manejo de información de las instituciones de educación superior y es un sistema que integra todas las fases digamos que de la vida universitaria de un estudiante o incluso desde que un estudiante es aspirante hasta que obtiene su título pero además le permite a los maestros también interactuar con los estudiantes y a los administrativos realizar los procesos propios que ustedes saben conocen incluso mucho mejor que yo en términos de toda esta dinámica institucional que se vive y que requiere de sistemas académicos y de otro tipo que manejen la información no solo de una manera fiable y amigable para quien administra el proceso sino también para las personas que hacen parte del proceso y que viven en el proceso y el último sistema que uno creería que no está muy relacionado con el resto pero que de alguna manera si lo tiene y que además ha sido parte de las necesidades que este consorcio ha decidido se llama Collect y es una plataforma modular para almacenar y administrar datos de manera segura para museos archivos bibliotecas e instituciones educativas en donde podemos manejar colecciones por ejemplo de arte u otro tipo de colecciones que requieren almacenar objetos ya sea objetos pues o sea reales u otro tipo de objetos que requieran que podamos administrarlos y almacenarlos de una manera segura bueno ahora les voy a contar un poco de TUDO TUDO es una aplicación móvil pero más que contarles especificidades de TUDO porque espero que tengamos espacios no solo para contarles mucho más de DUNIC sino de TUDO quería contarles un poco sobre la historia de cómo surge TUDO porque para este encuentro inicial lo que quería era mostrarles un poco realmente cómo surgen algunas de las iniciativas de tecnología educativa en Finlandia y por qué realmente están hechas desde las instituciones y para las instituciones TUDO es una aplicación móvil que en este momento está siendo utilizada en cerca del 80% de las universidades finlandesas ya en Colombia tenemos algunas universidades trabajando con nosotros y surge y ya les voy a contar por qué a veces uno piensa que entonces teniendo en cuenta el éxito que ha tenido el modelo finlandés el modelo finlandés no tiene algunos o responder a algunos de los retos en términos de educación que tenemos nosotros pero quería acá también mostrarles que ellos también tienen retos y algunos muy similares a los que nosotros tenemos y en términos de abandono escolar tienen retos interesantes a pesar de que la educación es gratuita a pesar de que los estudiantes tienen una serie de apoyos para continuar sus estudios uno diría pues la mayoría de los estudiantes entonces no tendrían muchas razones para abandonar sus estudios y la retención de los estudiantes podría ser algo pues relativamente sencillo sin embargo tienen muchos retos y el hecho de que no puedan retener a los estudiantes como ellos quisieran tiene implicaciones para las instituciones de educación superior también en términos de cómo perciben sus recursos porque y eso también es algo que podemos hacer más adelante si es de su interés es contarles un poco cómo funciona el sistema finlandés en términos de cómo las instituciones de educación superior reciben sus recursos del estado pero quería centrarme en este tema específico de abandono escolar y de salud mental porque son algunos de los desafíos que en este momento y han tenido en varios momentos las instituciones de educación superior en finlandia y repercute directamente no sólo obviamente en lo que está pasando con cada uno de sus estudiantes y las implicaciones personales que tiene que alguien abandonó sus estudios sino que también tiene implicaciones en términos institucionales por la posibilidad de estar perdiendo estudiantes entonces todo surge en la universidad de Oulu Oulu está al norte del país está muy cerca del círculo ártico y muchos finlandeses les diría que entonces está mucho más cerca de la tierra de Papá Noel la universidad de Oulu es una de las universidades más grandes del país y estaba teniendo serios serios problemas en términos de éxito académico de sus estudiantes en este momento en ese momento estaban teniendo problemas en términos de larga duración de estudios deserción y satisfacción de los estudiantes los estudiantes estaban gastando a veces hasta una hora diaria buscando servicios noticias y diferentes tipos de espacios que la universidad ofrecía para ellos o no se enteraban y la comunidad educativa estaba muy poco involucrada frente a este reto que hizo la universidad de Oulu pensó en que efectivamente la unión hace la fuerza y decidió que la construcción de la estrategia para afrontar este tipo de retos y desafíos era preguntarle a la comunidad educativa uno que estaba pasando como percibían que era el problema y diseñar junto con ellos una estrategia sencilla entonces a través del uso de business intelligence y una política de transparencia en gobierno llegó a las siguientes conclusiones y era que por un lado efectivamente necesitaban hacer una reorganización curricular y eso a qué tenía que ver con que la misma universidad y eso creo que en algunas instituciones nos pasa acá estaba haciendo o generando unas dinámicas donde el propio estudiante no podía cursar sus espacios académicos en el tiempo estimado porque se cruzaban unos con otros entonces eso entre otras cosas tenía que ver con la larga duración de estudios luego se dio cuenta de que tenía que fortalecer sus estrategias de acompañamiento académico tutorías consejerías porque a pesar de considerar que los estudiantes tenían todas las herramientas necesarias parte de la retroalimentación que recibieron y lo que los datos que les que analizaron es que efectivamente no tenían todas las herramientas necesarias uno dice este tipo de cosas son fáciles de hacer pero ustedes que están todo el tiempo trabajando en instituciones saben que a veces no es tan sencillo de hacer y requirió del compromiso y el trabajo de toda la comunidad educativa y la última digamos que estrategia que se diseñó y además fue el pedido de toda la comunidad educativa fue una aplicación basada en requerimientos de estudiantes y comunidad educativa que les permitiera a los estudiantes sobre todo pero a la comunidad en general estar mucho más cerca de la universidad estar mucho más cerca de sus procesos servicios noticias actividades involucrarse de una manera mucho más activa y entonces la universidad empezó a hacer y a trabajar en este desarrollo de esta aplicación móvil yo quiero mostrarles en esta gráfica espero que todos que estén viendo la presentación qué pasó en términos de la línea verde gruesa espero que se vea bien es el desempeño de este indicador de los estudiantes cumpliendo con los créditos necesarios por semestre académico para completar sus estudios a tiempo entonces quiero que vean cómo cuál era el desempeño en ese indicador específico de esta universidad de Oulu cuando empezó el proceso como en un tiempo relativamente corto logró ubicarse por encima no sólo del promedio de las otras universidades sino que logró incrementar ese indicador de una manera significativa implementando y centrándose en tres estrategias específicas una de ellas la aplicación móvil y lo cual le implicó no sólo tener una comunidad educativa y unos estudiantes mucho más satisfechos felices involucrados sino que también le permitió específicamente en ese indicador mostrar mejores resultados y por lo mismo percibir mayores recursos ¿qué pasó luego? aunque TUDO no cumple estrictamente con todos los criterios de un spin-off lo que la universidad se dio cuenta es que primero pues estaban felices con lo que estaba pasando con TUDO pero también se dieron cuenta de que esta era una necesidad no sólo específica para esta universidad sino para otras y así surge TUDO como les comentaba en este momento pues obviamente ha crecido todo el tiempo se está desarrollando todo el tiempo tiene nuevas funcionalidades que en este momento se están desarrollando no sólo para Finlandia sino también para Colombia aquí hay algunas de ellas que quería mostrarles pero más que mostrarles eso quería contarles la historia porque me parece que la historia de cómo surge TUDO la historia de cómo surge TUDO y muchas instituciones más nos da elementos bien interesantes en términos de cómo de cómo la tecnología educativa puesta al servicio de mejorar los procesos de aprendizaje de procurar que la gente aprenda mejor que aprenda más y que sobre todo tenga un proceso de aprendizaje mucho más feliz mucho más satisfactorio puede llegar a generar resultados bien interesantes entonces pues bueno yo no quiero seguir hablando mucho más acá tengo algunas más imágenes de lo que podemos llegar a hacer con TUDO pero más que eso lo que quería era contarles esta historia porque creo que puede llegar a ser un buen inicio en términos de cómo generar procesos de colaboración y para eso pues estamos súper listos para explorar diferentes tipos de alternativas de colaborar para que al final del día podamos no sólo aprender de lo que está haciendo Finlandia sino que Finlandia pueda aprender de lo que estamos haciendo nosotros y podamos pensar en cómo aprender de nuevo más y mejor y por eso yo puse esa diapositiva en términos de que al final del día en Finlandia le están apostando a aprender más y mejor y yo creería que aquí también queremos aprender más y mejor ser más felices y además todos ponernos la camiseta por un mejor país y sé que cada uno de ustedes y sus instituciones pues también lo está lo está haciendo entonces mi invitación es eso a que pensemos en cómo podemos construir puentes y cómo podemos hacer cosas juntos acá hay algunas de nuestros usuarios y también redes con las cuales hemos venido trabajando y en este momento tenemos acuerdos y estamos realizando acciones puntuales en TUDO pensamos que no solo somos una aplicación móvil sino una red y en ese sentido todo el tiempo estamos trabajando en opciones para aunar fuerzas para identificar fortalezas lecciones aprendidas y en ese sentido apoyarnos unos a otros y eso es parte de lo que nos gusta pensar que estamos haciendo en TUDO para finalizar aquí les dejo algunos de mis datos y no solo los de mis datos sino también algunos de mis compañeros de equipo en TUDO y no sé qué tanto tiempo tengo y si hay preguntas de nuevo agradezco de compartir la presentación porque si hay un poquito de tiempo me encantaría oírlos a ustedes por favor los que deseen solicitar una pregunta levanten la mano y le voy dando turno creo que no hay preguntas entonces como les comentaba anteriormente vamos a estar realizando mesas de trabajo porque hay cosas muy interesantes que trabajar con TUDO y todas las demás pues dinámicas y acciones que tiene Pilar en su bolsita de sorpresas porque cada vez que yo necesito algo o la asociación va a hacer algo ella siempre tiene respuesta a todas nuestras inquietudes y a todas nuestras acciones entonces muchísimas gracias Pilar te deseo un feliz día una feliz tarde y te voy a estar comunicando contigo para poder ir trabajando claro que sí muchísimas gracias a ti María José a Javier y a todos y de nuevo estamos a la orden para ver cómo podemos colaborar y pues un muy feliz día a todos muchísimas gracias Javier no sé si estás por acá bueno entonces pues les quiero les quiero compartir que vamos ahora quería que quiero darle la bienvenida a Conit que va a estar acompañándonos pero como se me ha corrido la agenda un poco pues voy a ir yo adelantándome un poquito antes que llegue el profesor Marcelo a explicarme un poco qué son las acciones que estamos trabajando desde Conit pero ahora voy yo a presentar en pantalla un momento por favor conmigo espero que me pueda ayudar conmigo y Gracias. 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 ¿Qué queremos trabajar? Queremos trabajar los procesos de lo que han traído aquí a nombrarnos Pilar, que es cómo podemos nosotros empezar a trabajar nuestros procesos desde los entornos vistas, cómo podemos nosotros ser pertenientes en nuestro proceso de investigación en estos momentos. No debemos pagar, debemos continuar. Entonces, vamos a también trabajar en la internacionalización de la investigación, pero cómo la podemos dinamizar en estos procesos de post-pandemia. Aunque, por estar hablando de post-pandemia, creo que todavía estamos en crono. Estoy segurísimo que todos tenemos la corazonada que estamos en la pandemia, pero es cómo nosotros seguimos preparándonos y no parar en todos los procesos de investigación de nuestras instituciones. Hemos hecho también un acercamiento con una red de educación, es una red internacional de educación virtual y a distancia, que también trae temas de investigación, extensión, abarca muchos temas que tienen que ver con educación virtual y a distancia, que es REDIC que estamos trabajando, también el fortalecimiento de la investigación. Entonces, queremos que también hagan parte de este evento para ayudarnos a herramientas en cómo fortalecer y generar esas alianzas importantes para poder salir adelante en nuestros procesos de investigación. Algo muy importante de REDIC es que hace parte de una universidad de Costa Rica y esta universidad está trabajando de manera muy larga en laboratorios remotos. ¿Qué quiere decir esto? Que si por lo menos no tenemos infraestructura para poder llevar a cabo laboratorios virtuales o laboratorios remotos, ellos nos prestan todas esas servicios que tienen que llevar laboratorios remotos con otras instituciones de América Latina, Estados Unidos, hacia nosotros. Entonces, es poder generar ese acercamiento con ellos y poder conocer también cómo nosotros podemos hacer de manera colaborativa ese tipo de laboratorios. Y no, ahí podemos empezar a internacionalizar nuestros procesos de nuestros laboratorios y también podemos internacionalizar nuestros laboratorios. Creo que esta es una apuesta muy interesante, muy importante y queremos conocer cómo ha sido esa experiencia de ellas con otras instituciones. Como ya también lo comentábamos, bueno, ya me iba a volar un paso, pero comienzo con este tema que es la acreditación internacional. Quiero que empecemos a explorar mucho más lo que son las acreditaciones internacionales, cómo podemos también trabajar con estas acreditadoras. Entonces, con el doctor Castro vamos a estar trabajando con este tema y a poderlo sacar adelante con nuestras instituciones. El otro tema es entornos virtuales y la internacionalización. El hecho de que nosotros no podamos hacer movilidad física, no quiere decir que hasta ahí llegó nuestros programas de movilidad, es adaptar nuestros programas de movilidad, docentes, estudiantes y administrativos a la nueva realidad. Entonces, es como los entornos digitales o virtuales se vuelven unos aliados estratégicos para poder trabajar estos temas. Entonces, es mostrarles cómo lo están trabajando muchas universidades, muchas instituciones y cómo lo podemos adaptar a nuestras necesidades. El otro tema son las nuevas dinámicas institucionales y la virtualidad. No solamente la virtualidad tiene que atraparar el tema de los laboratorios, nuestra práctica de formación o académica, sino también cómo ellos son unos aliados, como lo mostró ahora Pilar, cómo son aliados para todo el proceso institucional, el administrativo. El hecho de que nosotros, hay algún hecho muy importante. Nosotros no solamente tenemos que capacitar a nuestros profesores, investigadores, a nuestros estudiantes en los entornos digitales. Tenemos que capacitar también a nuestra parte administrativa. Entonces, con la parte administrativa, ¿cómo lo vamos a hacer? También empezar a digitalizar o a virtualizar nuestros procesos, ya sea comunicación. Vemos también como una buena opción que Pilar nos ha mostrado, cómo la tecnología se vuelve un aliado también ambiental. Entonces, cómo nosotros estamos apuntando a no tener que hacer un carnet plástico para nuestros estudiantes, sino también podemos empezar a digitalizar esas identificaciones hacia ellos, hacia también nuestro personal administrativo, hacia toda la comunidad. Entonces, son diferentes temas que vamos a trabajar ahí. Otro tema que hemos estado revisando, hemos estado, pues, caminando con Javier y el equipo de ayer, es la participación de la OBI, pero fortaleciendo todos nuestros procesos de movilidad virtual y sus aportes hacia las instituciones de ITE. ¿Por qué? Porque, por lo menos, algo que yo como institución identificaba, era que, por lo menos, con el programa de movilidad, en movilidad, ningún curso, nada le pegaba a mi institución. Todo era muy apegado hacia otros temas. Yo decía, o sea, de verdad, esto nos está brindando las respuestas, nuestras necesidades. ¿Cómo nosotros también podemos empujar a la OBI a trabajar mucho más con instituciones de ITE? Entonces, también es invitarlos a participar, pero de una participación, de un trabajo mancominado con ellos para poder ampliar un poco más nuestra participación en esta organización. Entonces, otro tema que me parece muy importante es innovación y tecnología. Entonces, aquí vamos a trabajar algo que me ha parecido un kit, que ha sido todos los procesos de las salas inmersivas. Las salas inmersivas las están trabajando instituciones grandes. Son salas muy especializadas para diferentes, o sea, ¿son especializadas en qué sentido? En que, por lo menos, con ellos hemos empezado a trabajar. ¿Cómo podemos proyectar? La empresa se llama Gaia. ¿Cómo podemos proyectar un laboratorio que le pueda servir a farmacia, a química, a turismo, a todo lo que tiene que ver con diferentes temas que trabajamos en nuestras instituciones, con artes, la creación de milijuegos. O sea, un montón de... O sea, con una sola sala, ¿cómo podemos trabajar diferentes temas de nuestros programas? Entonces, con ellos hemos trabajado, por lo que tiene que ver con las salas inmersivas, de esta realidad virtual que nos ayude a poder darle, ¿cómo le diría? Las herramientas a los estudiantes para poder generar técnicas, habilidades, competencias en diferentes temas de su programa. Entonces, con ellos también vamos a tener, con Gaia vamos a tener un espacio en nuestra próxima reunión a explorar y a ver qué se está trabajando a nivel Colombia, porque esta es una empresa española. Entonces, ¿cómo lo están trabajando? Hasta hemos empezado a explorar cómo pueden, en los programas de moda, trabajar en diseños, en elaboración de productos. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos este tipo de salas y poder trabajarlo de manera colaborativa. No que todos tengamos una sala, sino que entre todos podamos reunirnos y tener una sala y poder trabajar diferentes temas de acuerdo a nuestros programas académicos. Bueno, también queremos generar dentro de este espacio un evento, un conversatorio hacia los rectores, en donde los rectores puedan explorar diferentes alternativas o diferentes temáticas que tienen que ver con la pandemia, cómo otras instituciones. La pandemia ha sido una oportunidad de mejora que hasta los ha ayudado a elevar el número de nuevos estudiantes. Entonces, queremos traer esto. Por ahí vamos a trabajar con instituciones de Brasil, instituciones de Estados Unidos, para ver cómo ha sido la experiencia de ellos y cómo se han mejorado sus procesos. El otro tema importante es el apalancamiento con los procesos de internacionalización. Entonces, ya serán mesas que vamos a empezar a trabajar para poder ayudar a las instituciones que de pronto tengan una idea y no saben por dónde tomarla o si tienen la idea y ya saben por dónde tomarla, pero no tienen como el aliado con el cual podamos trabajar, aquí va a ser el espacio donde vamos a poder generar este networking y ese reconocimiento o conocimiento de otras instituciones con las cuales podemos generar este antinente. Lo que les estaba comentando, también el programa de egresados y la internacionalización, hemos podido ver que uno de los grupos que a veces es un poco complicado poder trabajar en el estado, yo no sé por qué siempre que llego a alguna institución o escucho a algún colega, me dice, no es que egresados es complicado, los egresados no se sienten identificados. Bueno, vamos a empezar a identificar qué es lo que ellos quieren, lo que necesitan. Vamos a generar un programa de internacionalización para ellos. Ellos también se sientan que son parte activa y que lo son, que son parte activa de todos nuestros procesos. El hecho de que ellos ya hayan terminado sus procesos formativos no quiere decir que hasta ahí llegó su relacionamiento con nosotros, nosotros también estamos dando oportunidades de poder tener o ser parte de estos procesos de internacionalización. Otro tema que hemos hablado con Javier y con el equipo de ASIE es poder tener otras alianzas para la adquisición de una segunda lengua, ya sea el alemán, portugués e italiano. Estamos viendo con qué otras instituciones o embajadas nos pueden ayudar a poder generar este tipo de programa y poderlo llevar a la realidad en nuestras instituciones. Entonces, aquí estamos trabajando en esto. Lo otro es el tema de cooperación internacional. Ya tuvimos una primera, por lo menos con Julián pudimos ver cuáles son las convocatorias abiertas, qué nos ha pasado, y es más, lo he conocido por asociaciones internacionales que llegan y nos dicen, ¿qué es que saben qué es lo que pasa? Ustedes, cuando van a presentar un proyecto, no saben presentar el proyecto. ¿Cómo así? Entonces, lo que dicen es que a veces nos mandan proyectos muy grandes, nosotros queremos algo muy conciso, o no se tiene una buena estructura financiera en el proyecto, y son cositas que nos van dejando de lado, o que no seamos, como podríamos decir, como tal apetecibles para poder desarrollar el proyecto con los consorcios. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la necesidad de poder generar capacitaciones para la creación de proyectos, también poder trabajar con diferentes asociaciones internacionales para poder nosotros hacer parte de estos consorcios, cómo podemos nosotros, de pronto, trabajar o tener claros los dinamitos de cómo se va a estructurar el documento y el presupuesto. Todos estos temas que son importantes y que son de mucho interés para nosotros. Entonces, este ha sido el plan que se ha trabajado para ustedes. No sé, Paola, si estás por ahí, ya la persona, ya está el profesor. ¿Cómo está, profesora? Bien, gracias. Bueno, buenos días. Buenos días. Bueno, el profesor Marcelo es el coordinador de interrelaciones de CONIC. Entonces, profesor Marcelo, le doy la palabra para que usted nos pueda hablar un poco más sobre CONIC. Aquí estamos reunidas las oficinas de relaciones internacionales de la asociación. Con CONIC ya se viene un trabajo previo. Ahora lo que estamos desarrollando con CONIC es ya nuestro plan de trabajo de este año y de los próximos años. No queremos que esto sea como algo de este año, sino que tenga una larga vida y irá creciendo con ellas. Entonces, profesor, le doy la palabra para que se pueda presentar y presentar todo lo que estamos trabajando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Saludos a los amigos de Colombia. Espero que todos estén bien, con salud. En este momento agonizante, que hay una pandemia. Muchas personas victimizadas. Más de 340 mil solamente en Brasil. Pero tengo certeza que la educación profesional y tecnológica será muy importante en la graduación de las economías en Latinoamérica, sobre todo creando posibilidades de empleo e ingreso. Muy bien. Bueno, CONIF reúne 41 líderes, 41 líderes de las instituciones de la área de educación profesional, científica y tecnológica de Brasil, que comprende 38 institutos federales, los centros de la educación tecnológica y el colegio Pedro II. Tenemos hoy cerca de 661 unidades repartidas por todo Brasil y casi 12.000 cursos en diferentes modalidades, campos, niveles de conocimiento. Eso, enfatizo, que llamamos de la integración vertical de la enseñanza. Son un millón de estudiantes en todo Brasil, en cursos presenciales, a distancia. Ahora, obviamente, nos encontramos todos en el proceso de enseñanza remota. Podemos destacar como diferenciales de la red federal su inclusión social, como principio gratis, perfil de alumínio muy carente y presencia de núcleos como NEAB, NUGUERDES, que se trabaja mucho la inclusión. Tenemos muy próximo a la interacción con áreas productivas locales, clústeres específicos de cada región. También tenemos investigación e innovación aplicadas. Mucho se utiliza desde el centro de innovación vinculada a empresas brasileñas de innovación industrial, que se llama EMBRAPIC. Tenemos también ejemplos de emprendimiento, como las incubadoras educacionales. Trabajamos también con la formación, cualificación de profesores, que muchas acciones, pero destacamos lo mayor curso de estricto censo existente en Brasil, que se llama PROFEPT, y claro, la internacionalización. A ejemplo, de la firma de acuerdo con ASIET, que ocurrió en noviembre de 2020, ahora se están realizando varias reuniones para discutir el plan de trabajo, resultando del acuerdo. Fue señalado algunas áreas prioritarias, como ofrecer programas de enseñanza de idiomas portugués como língua adicional, español como língua extranjera, compartir buenas prácticas y proyectos conjuntos de extensión, investigación y movilidad virtual de estudiantes, profesores y personal técnico. Muy bien, muy brevemente, estas informaciones que tenemos que presentar, esperamos dudas para aclarar a todos. Gracias. Muchas gracias, profesor. Yo también quiero complementar algo, y es que dentro del plan de trabajo que nosotros hemos estado elaborando de manera conjunta, tenemos diferentes ejes. Tenemos un eje de internacionalización en casa, en donde estamos buscando generar cátedras, clases de espejos, móviles, bueno, nosotros tenemos una serie de estrategias, en donde queremos empezar a fomentar tanto la cultura, la educación, todo lo que tiene que ver de Brasil hacia nuestras instituciones, dejarlo darlo hacia nosotros. Igual, como siempre he dicho, todo es de manera conjunta, también generar el programa hacia ellos, sobre todo lo que tiene que ver con la cultura y educación colombiana. Entonces, ahí que vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a trabajar internacionalización de los currículos, vamos a hacer esa comparación, ese mapa comparativo de nuestros currículos hacia los currículos de ellos. De ahí empezamos a generar toda la generación de este programa de las clases de espejos. También estamos pensando en generar unos cursos para el fomento de una segunda lengua, entonces tenemos el fomento del portugués hacia nosotros y del español hacia ellos. El otro tema que también, pues, estamos esperando que el próximo le podamos trabajar es todo lo que tiene que ver con movilidad. Pero mientras vamos a trabajar movilidad virtual, de investigadores, de profesores, también explorar un poco la parte administrativa, cuando queremos mejorar nuestros procesos administrativos, con la mejor oportunidad de ver cómo lo hacen nuestros pares, qué lo están haciendo, cómo quieren mejorar ese proceso. Entonces, eso tendríamos una serie de capacitaciones que vamos a estar trabajando ahí en doble línea también. Tenemos una serie de actividades que sigo aquí contando, tenemos estudios, investigación, tenemos muchos programas o tenemos muchas acciones que desarrollar con ellos. Ya tenemos como el primer currador del plan de trabajo. El día de hoy, en horas de la tarde, vamos a reunirnos para tratarles ya el chulito de que está todo súper. Entonces, estamos ahí. Sandra, te doy la palabra. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias por esta información y por propiciar este espacio que, de seguro, pues, va a fortalecer mucho más los vínculos entre las instituciones de ACIED y con el propósito de fortalecer también esos lazos con otros aliados internacionales, como es la CONIT. Bien, yo aprovecho la oportunidad y, como decía nuestra conferencista, ACIED tiene una serie de eventos regionales y nacionales relacionados con la internacionalización, desde la investigación, desde la proyección social y la extensión, desde la docencia y demás. Y, precisamente, la Regional Sur Pacífico tiene el próximo mes de mayo un encuentro regional e internacional que ya va en su... Bueno, estamos realizándolo consecutivamente desde el año 2011. Ya lleva 10 años en desarrollo. Es un evento al que asisten alrededor de 600 o más personas, principalmente investigadores, estudiantes e investigadores. Un espacio en el cual pueden socializar, divulgar los resultados de sus proyectos de investigación, tanto de investigación formativa como investigación propiamente dicha a los docentes, porque es de grupos y semilleros de investigación. Entonces, aprovechar este espacio donde tenemos estos aliados presentes y invitarlos a que se unan a estas iniciativas y que, por supuesto, sean bienvenidos para también participar como conferencistas y como ponentes o asistentes. Eso de una parte. Y de otra parte también me parece muy interesante conocer, en correspondencia con estas iniciativas de ACIED, conocer también los eventos y otras actividades relacionadas con el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación, la extensión y la proyección social que ustedes desarrollan para nosotros participar y generar un proceso interesante de movilidad en doble vía y de colaboración alrededor de la investigación y de la innovación y el desarrollo tecnológico en doble vía. Claro, claro que sí. Nosotros tenemos más que tener en cuenta esta necesidad de estar comunicándonos de manera asertiva, porque a veces nos comunicamos, pero no es de la manera asertiva. Entonces, vamos a estar, voy a hablar con Javier, entonces Javier está por acá para poder generar un espacio o un boletín en donde podamos estar divulgando todos los eventos que vamos a estar trabajando, no solamente con COVID, sino con todos nuestros aliados estratégicos, para que podamos estarnos también como, hombre, bien, aquí me quiero, quiero participar. Ustedes también tengan tiempo para participar con su equipo, su comunidad académica. Javier, te doy la palabra. No, no puedo dejar pasar este momento sin saludar, por supuesto, al profesor Marcelo. Siempre un gusto vernos, siempre todavía debiéndonos un café en nuestros respectivos países. Para nosotros, CONIF este año, el año 2021, es tal vez una de las prioridades centrales del trabajo de ACIER, por supuesto, la alianza y la alineación que hemos hecho de manera conjunta. Creo que sigue creciendo en este momento por interno. Me están escribiendo varias de nuestras instituciones diciéndome, bueno, yo quiero saber más de CONIF, más de Brasil, ¿qué vamos a hacer? Ya se hizo la caracterización ya. Sí, efectivamente, comentarles a todos y a todas que nosotros desde Colombia enviamos precisamente una caracterización. La estamos cruzando con las instituciones también de CONIF para generar planes muy particulares. Entonces, es simplemente, en primer lugar, por supuesto, el saludo. Siempre me honra poder ver al profesor Marcelo con nosotros, siempre muy generoso. En segundo lugar, confirmarles que es una alianza con la que tenemos muchísimas expectativas, que hemos tenido un sinnúmero de reuniones muy concretas de toma de decisiones. Cada vez hemos llegado más a la minucia para ya comenzar a rodar los planes de trabajo. Hay escenarios de investigación, de formación, de proyección social y extensión. O sea, tal vez es de las alianzas más robustas posterior a la de Francia, que ustedes recordarán que con Francia y, por supuesto, con Canadá, hemos tenido durante muchos, muchos años una relación supremamente fuerte y robusta. Entonces, extender mi saludo también a la nueva junta directiva de CONIF que muy gentilmente nos invitaron a su posesión hace un par de meses. Entonces, nosotros también tenemos en este momento una nueva junta directiva y han avalado todo el proceso que llevamos hasta el momento. Entonces, creo que mejor escenario y mejores indicadores para lograr lo que nos estamos proponiendo no hay. Estamos en el momento justo, con las condiciones justas y el equipo justo, que es este equipo que está aquí presente durante este maravilloso evento. Marcelo, tanto gusto. Buenos días, a ver, amigo. Un placer estar nuevamente acá con ustedes. Esta alianza, como habías dicho, muy bien. Tenemos un plan de trabajo específico, es muy importante y es una prioridad para CONIF, para la gente federal en Brasil. Estamos muy contentos con todo lo que estamos a construir conjuntamente. Gracias, amigo. Bueno, muchísimas gracias. Pues teniendo en cuenta eso, sí, Javier, me gustaría, pues, que más adelante poder trabajar como un canal de comunicación para poder dar todo, o sea, qué se está trabajando, cuáles son los próximos eventos, porque es algo que es cierto que están buscando y es muy necesario, entonces, para poder también dar ese canal de comunicación, espero que les lo llegue a todos. Claro que sí, claro que sí, María José, y qué buena cuestión. Una de ellas, incluso, mi querido Marcelo, que no lo haya comentado antes, vamos a hacer un evento ahorita en el mes de mayo, finalizando el mes de mayo, un evento internacional sobre los marcos nacionales de cualificación. Hoy vamos a enviar la comunicación oficial, pero ya que estamos aquí conectados, qué mejor momento para comentarlo, para informarlo. Queremos participar, por supuesto, Brasil tiene un puesto de honor en nuestro evento, entonces queremos dialogar sobre esos marcos nacionales de cualificación, porque Colombia en este momento está terminando la normatividad de ajuste al marco nacional de cualificaciones que impacta profundamente la educación con enfoque técnico, profesional, tecnológico y universitario. Entonces, ese es uno de los eventos más próximos que vamos a tener, va a estar Perú con Asiste Perú, que se llama la asociación, Ecuador con IPEC, va a estar Chile con Vertebral, vamos a tener presencia de Francia y de Canadá, Francia con los DUD y con Canadá con los EGEPS. Estamos esperando la confirmación de México a través de ANUIS y de ANUT y tres o cuatro asociaciones que todavía nos están dando confirmación. Va a estar el viceministro de Educación del Ecuador, esperamos el doctor Aldo Vaino que va a hacer la apertura y nos falta la confirmación de IESALG UNESCO, que también quiere hacer una participación al respecto a hacer un evento de dos días, bien, bien interesante, bajo el auspicio de la Mesa Sectorial Nacional de Educación de Colombia, en compañía del SENA, o sea, es un evento muy contundente, ese es uno de los que María José en este momento me está mencionando y quisiera darle la palabra de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, hay una mano levantada para una pregunta y que sea el momento, por favor, adelante. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿No está bueno? Mi nombre es Bejia Yaren Ciso, yo soy gestora de proyectos de cooperación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas del CERI. Agradecerle primeramente por esta importante invitación, y a todos los participantes que se encuentran presentes, está muy interesante todas las temáticas que se han expuesto, más sin embargo, hay una que me llamó mucho la atención, que es, pues, referente a mi gestión, y es con respecto a los proyectos de cooperación. Sería, pues, muy importante crear como unos espacios de socialización para poder como comunicar y poder desarrollar algunas ideas sobre las próximas convocatorias de proyectos que se van a presentar tanto en el ámbito nacional e internacional, como también aquellos lanzamientos y aquellos eventos. Hace un momento me estaba, pues, escuchando que se iban a crear esta clase de espacios, me parece súper interesante, y, pues, para mí, en cuanto a mi gestión, es prioritario. También, pues, dentro de algunos objetivos que he visto como de la internacionalización de la educación superior, sería, bueno, digamos, como una posible estrategia conformar una comisión para captar aquellos apoyos para las instituciones técnicas y tecnológicas, pues, teniendo en cuenta, digamos, con la nueva reforma del ICETEX. No sé qué opinan. Muchísimas gracias, claro que sí. Incluso con el ICETEX, hace menos de tres semanas tuvimos un evento por, bueno, este sí tenía un enfoque muy particular en las nuevas líneas de apoyo, nuevas líneas de financiación para formación en tecnologías. Lo tuvimos durante nuestra última junta directiva. Nosotros habíamos hecho la invitación y estuvo uno de los subdirectores del ICETEX, estuvieron dos de los asesores. El presidente del ICETEX no pudo estar porque en ese mismo momento el presidente de la República lo citó a un consejo extraordinario. Pero quedamos en, esperamos que también suceda en el mes de mayo, la siguiente agenda compartida con el ICETEX porque nosotros dentro de la asociación fuimos actores fundamentales para la documentación de la reestructuración. Si bien es cierto, solo participamos en una de las dimensiones, entregamos nuestras, diríamos, acotaciones, apreciaciones y observaciones de parte de todas las afiliadas en todas las dimensiones, pero participamos directamente en las mesas de trabajo de una de ellas previo a la reeducación del proyecto de reestructuración en el Senado. Y, pues bueno, creo que María José nos pone ahorita nuevamente su dirección de correo o la dirección de correo de ASIED. Ahí pueden ustedes hacer las preguntas, las iniciativas. Nosotros normalmente damos respuesta y generamos las sinergias en el momento en que detectamos dentro de nuestros aliados internacionales con nuestros aliados nacionales donde hay sinergias que puedan tener victorias tempranas o con las que podamos construir proyectos de largo aliento. Un proyecto de largo aliento que siempre me gusta comentar en muchas de las reuniones es el proyecto de programa académico conjunto que tenemos en este momento con aprobación, reciente aprobación de registro calificado entre cuatro instituciones colombianas y seis instituciones francesas con un solo programa académico. Es una apuesta del nivel tecnológico. Es una apuesta única, única. Eso no se había realizado en ningún momento en la historia educativa de la educación superior colombiana con ese enfoque en donde todos podemos ser profesores de todos. Eso es un proyecto maravilloso. Lo hemos comentado con CONIF. Eso está ahí en el mediano plazo, por supuesto. Con CONIF tenemos muchísimas expectativas de cosas muy grandes. Pero todas las iniciativas que ustedes necesiten y las preguntas y lo que podamos hacer en nombre de todo el gremio, por favor, a cualquiera de los correos electrónicos de internacionalización. Sí. Es más, ahorita estamos a empezar a... Voy a comentarles cómo quiero trabajar los temas que estamos trabajando en el día y que se presentó en el día de hoy. Vamos a trabajar por mes. Entonces, por lo menos, quisiera saber si de pronto me pueden pasar la lista de las personas que han participado porque es importante y es un trabajo conjunto. y eso no es un trabajo que es solamente hacer. Es un trabajo que tenemos que trabajarlo de manera conjunta, ser colaborativos y vamos a trabajar por mesas. ¿Para qué? Para saber quiénes o cuáles son las instituciones que quieren apoyar en la investigación, en la parte informativa, en la parte relacionamiento, en la parte capacitaciones para poder trabajar de esta forma y hacerlo más dinámico y poder estar todo el tiempo cumpliendo la meta o el objetivo que nosotros hemos planteado. ¿El silencio es para que yo diga algo más? No, María José. No, 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 no. No, 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 no. Voy a encerrar ya el espacio y a empezar la lista de trabajo. No sé si de la distrital algún detalle adicional. No, muchas gracias. Sí, en especial eran esos dos temas, más de las convocatorias y sí, organizarnos y socializar toda esta información. No, y mucho más de la mano de ustedes que recientemente tuvimos nuevamente una invitación a la UDE, a la emisora, en donde tuvimos un programa. Nos han invitado varias veces para socializar los avances de nuestras habilidades y de la asociación y de todo lo que estamos haciendo en el orden nacional e internacional. Esta vez estábamos alineados con el IEDESUD, entonces la UDE siempre es un agente prioritario e importante de lo que hacemos en este instante. Entonces, María José, no sé si el propio Marcelo tenía la palabra y yo me quedé robándole el espacio. Dios mío. Doctor Marcelo, un gusto recibirlo nuevamente en nuestra casa. Nos sentimos muy felices y muy orgullosos de su participación y espero que este escenario que tenemos en el sur-occidente y quiero aprovechar y agradecerle su participación en mi evento el año pasado, 30 instituciones que he de infarto, les dimos un saludo también muy especial desde nuestro Instituto de Idiomas. De verdad, una invitación digamos que personal, queríamos que sus estudiantes, sus docentes participen en nuestro evento regional del sur-occidente. Lo hago público aquí para que no nos vaya a decir que no. Y sí, participamos en la construcción del evento de las propuestas articulado siempre investigación, extensión y la parte docente. Recordamos la charla que tuvimos y articulamos. Lo llevamos en el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Flor Alba. Gracias por la invitación. Vamos a construir esta inserción de CONIFI en eventos. Vamos a hacer una divulgación muy amplia en Brasil. Tenemos certeza que tenemos muchos estudiantes en este evento en mayo ahora. Gracias una vez más. Éxitos. Dios los guarde. Bueno, sin más preámbulos, nos quedaremos ya para realizar las mesas de trabajo, para comentarles también a todas las instituciones cómo lo hemos proyectado, cómo queremos trabajar. Hoy es más que todo para hacer la conformación e ir generando también pues que se conozcan. A mí me gustaría que todos prendiéramos las cámaras, lo reconociéramos, por lo menos yo conozco a varias personas que están acá conectados. Yo sí me gustaría que todos nos diéramos las caras para saber con quiénes vamos a trabajar. Entonces, los invito a prender sus cámaras y empecemos ya a trabajar la conformación de las mesas de trabajo de acuerdo a lo que ya se ha establecido. Hola, Laura. A todos. Siempre el respaldo de Ucompensar para desarrollar todos sus iniciativos. Buenos días. Gracias por este espacio. Bienvenido. Hola, Enrique, ¿cómo están? Bueno, ¿solamente somos nosotros? No, ¿cómo así? Y reírse de nuestro compañero. A Laurita, un saludo a nuestra vicepresidente nacional, al tecnológico con FENALCO, que siempre es una maravilla que nos acompañen. Gracias. Saludos. Hola, Daniela. Estamos construyendo una nueva historia. Por favor. Daniela Ramírez, ¿de dónde? Los saludos desde el ITM de Medellín. Oh, un saludo al rector Juan Guillermo, nuestro vicepresidente regional, por supuesto. Claro que sí. a nuestros maravillosos aliados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Les tengo mucho afecto porque es mi casa de estudios, entonces me toca ser ahí ligeramente preferencial nomás. Bueno, como les había comentado, pues tengo una propuesta para poder generar diferentes mechas de trabajo. Una es investigación, la otra es relacionamiento, la otra es capacitación, que va muy amarrado con formación, pues dejar la formación o colocarle un nombre académico, no sé, comité académico, y el otro lo que tiene que ver con movilidad. ¿Para qué? Para poder trabajar esos temas y poderlo tener en nuestro radar. Todos se quedaron callados. Eso iba a decir, ¿cómo procedemos? Nos dices, cojo y botamos, levantamos la mano, no sé, pestañeamos más rápido. Lo que deseo es que si quieren levantar la mano, levántela, me dicen, me parece que está bien, no está bien, me parece que no le votemos corriente al tema de movilidad. Quiero escucharla a ustedes. Tenemos una mano arriba, Eduardo Batioja Valencia. Adelante, por favor. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Fuerte y claro. Mi nombre es Eduardo Batioja Valencia y hoy soy auxiliar de convenios de la institución universitaria Antonio José Camacho de parte de la ingeniera Yesenia. Ella pues presenta excusas porque tenía un compromiso previo y entonces no pudo estar aquí. Entonces presenta las excusas. Pero pues la idea es que yo le transmita la información y lo que se vaya a hacer aquí en esta reunión. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, quisiera escuchar a nuestros compañeros que están de acuerdo que podamos generar estas mesas o ¿quiere escuchar? Serían cuatro meses. Yo tengo para cuatro meses. Entonces sería la mesa de formación, formación, investigación, o relacionamiento y movidas. Yo tengo una pregunta. pues al principio de la reunión se habló de un tema de posicionamiento de la red como tal y el posicionamiento implica muchísimas cosas aparte del tema de relacionamiento. De pronto se ha pensado en un comité de mercadeo precisamente para recibir las opciones de eventos donde de pronto miembros de la red puedan hacer ponencias o todo esto o todo esto lo va a abarcar el comité de relacionamiento. pues yo pienso que podemos trabajar desde el tema de relacionamiento relacionamiento en el tema de posicionamiento también bueno sí todos los componentes que ha dicho lo podemos enmarcar en relacionamiento pero no sé el resto del grupo si quiere tener un grupo aparte que sea como de mercadeo o le podemos poner posicionamiento como ustedes lo vean pertinente. Yo creo que esa es una tarea gruesa del comité de relacionamiento y que en el momento en que la operación la gestión la logística lo lo demanda y lo requiera inmediatamente crearemos un subcomité con un equipo de trabajo de soporte o sea la idea es que en la medida en que crezca la producción por alguno de las mesas de trabajo que requiera apoyo que requiera impulso que requiera soporte incluso que requiera algún tipo de inversión porque también en algún momento tendríamos que hacer algunas inversiones eso nos ha pasado con otros convenios con todo lo que hacemos con Canadá llegan los momentos en donde hay que hacer inversiones pues lo haríamos o sea pienso que las cotaciones que lindo ese ITM pienso que la anotación tiene mucha mucha importancia pero creo que se puede dar en la medida en que comencemos a gestionarlo a mí me parece que en términos credenciales uno no debe constituir equipos de trabajo en donde definitivamente todavía no tiene control de la gestión porque termina uno teniendo personas que en algún momento no tienen nada que hacer y eso produce desánimo pues en la medida en que vayamos presiento sí la respuesta va a ser sí nuestra rectora Sandra Patricia Valencia levantó la mano sí por favor para que tengan en cuenta Valmiro Giraldo del CESEP que creo que tuvo algún inconveniente para ingresar a esta sesión y Danilo Oliveros de Intenalco que están muy interesados de entrar activamente a conformar los comités de internacionalización de asientos vale María José para que lo tengas en el radar aunque tú ya habías hablado con creo que con los dos o con uno de ellos ya habías tenido una reunión particular sí pues los tenemos ya dentro del radar Sandrita incluso para que lo tengas tú en el radar cuando hablamos con con la persona del CESEP él nos informó que debía esperar la aprobación oficial por parte del rector de su representatividad frente al comité el fue el de Intenalco Danilo está esperando está esperando la delegación directa pero él habló conmigo ayer en la noche y me dijo que estaba muy interesado que por favor lo tuvieran en cuenta hoy tenía otro compromiso y por eso no pudo participar pero que por favor lo tengan en cuenta y lo mismo sucede con Balmiro Giraldo que por favor también Balmiro Giraldo del CESEP él sí no tiene problema ya tiene la delegación pero pues sí que no pudo estar en este momento pero que lo tengan también en cuenta en los comités de internacionalización él está es que se trabaja listos vale levanta la mano Laurita y luego en sonyair Mosquera Laurita adelante hola sí María José es que tenía una duda gracias doctor Amado tú dices que cuatro mesas una movilidad formación investigación y relacionamiento ya existe un comité de investigación como tal dentro de ACIET este o sea es como para conocer como un poco el contexto porque si nos vamos a ir hacia la investigación de la internacionalización o más hacia las líneas que hemos visto de proyectos de cooperación que apoyan la investigación entonces si fuese hacia la parte de proyectos pues lo que sugeriría es que le cambiamos el nombre a la mesa técnica de cooperación y así entraría además de investigación pues todos los proyectos de horizonte y pues nos daría una mayor amplitud también para integrar lo que vimos de emprendimiento y otras líneas que interconectamos con los otros ex ese era el punto muchísimas gracias entonces le llamaremos la mesa técnica de cooperación pero para hacer también claridad la idea es que los comités todos los comités en este momento pues mencionamos tres pero los comités nacionales de ASED en este momento estamos generando sinergias entre sí porque resulta que cuando yo trabajo internacionalización aparecen inmediatamente componentes de proyección social extensión inevitables inevitables por eso Flor está aquí en este momento y por eso me imagino que ella dice yo ayudo a controlar el tema de relacionamiento porque de una u otra forma tiene que ver con nuestro plan nacional de proyección social y extensión por supuesto la profesora Jaime Moreno en el trabajo que hacemos con el comité nacional de investigación tiene unos puntos tangenciales dentro de su plan de trabajo que tienen relación tanto con proyección social porque estamos impulsando procesos de investigación por esa línea como desde internacionalización y sin contar todo lo que hacemos desde la parte académica entonces va a haber una sinergia entre los comités la idea es que tomamos nota aquí estamos participando de manera conjunta para que no dupliquemos esfuerzos sino que más bien aprovechemos los esfuerzos que podemos hacer y dividamos de verdad quién aporta en qué parte aquí están con la mano levantada Edinson ya irá nos queda adelante y luego nuestra doctora cuando patrón entonces Edinson ya irá adelante Edinson no lo escuchamos aparece el micrófono abierto pero no se le escucha no le escuchamos o soy solo yo no es cierto que no no se escucha Edinson entonces un momentico le damos la palabra a la rectora Sandra y luego lo retomamos con Edinson mientras de cacharreas si me permite la expresión allá a su micrófono entonces Sandrita adelante sí me parece muy acertada la propuesta que hacen hace un ratico a pesar de las aclaraciones que han dado y es que ya tenemos unos comités regionales de investigación que están muy activos cierto y el comité nacional entonces sí es importante que no dupliquemos esfuerzos sino como tú decías Javier Dubán hagamos sinergias que por ejemplo el comité de cooperación o de relaciones o de relacionamiento en internacionalización genere esas alianzas estratégicas esas sinergias y le traslade las oportunidades a los comités regionales de investigación en el eje de investigación y así sucesivamente en los otros ejes bien sea de proyección social de extensión y de formación entonces creo que es una forma digamos que más eficiente y sinérgica de gestionar todas las las tareas alrededor de los comités y no duplicar pues como decía esfuerzos alrededor de un mismo eje temático de esa manera vamos a crecer más creo yo y va a generar mayor impacto a veces en el comité de investigación pues los investigadores están generando pues sus procesos de investigación y les falta de pronto una mano para agarrar esas oportunidades o buscar esas oportunidades de alianzas estratégicas incluso nacionales y también internacionales para poner en práctica pues todo ese proceso de investigación desarrollo tecnológico e innovación entonces el comité de interrelacionamiento y de cooperación internacional puede ser esa mano que necesitan los comités regionales para extender su accionar a estos contextos de movilidad de cooperación en la investigación y demás para dar un ejemplo pero así mismo con los otros comités de extensión proyección social perfecto incluso porque a veces los comités regionales pueden ir mucho más rápido que el mismo comité nacional y eso no sucede y sea el caso mencionarlo precisamente de surpacífico en temas de investigación el ritmo de trabajo de surpacífico es supremamente alto entonces ellos básicamente no necesitan que los que los arriemos sino que los atajemos dicen en Boyacá porque van a no creas Javier Duván precisamente uno de los ejes que necesitamos fortalecer en la regional surpacífico es la internacionalización y alrededor de por ejemplo de ese evento que ya lleva 10 años que es el encuentro regional e internacional de grupos y semilleros pues ese eje de internacionalización es un eje que debemos que necesitamos acompañamiento entonces fíjate que y esto para dar el ejemplo desde la regional surpacífico pero aplica para las otras regionales que un comité de relacionamiento y de cooperación internacional pueda ayudar para que en los eventos regionales hayan invitados internacionales que estén no solo conferencistas sino también participen estudiantes de instituciones extranjeras o de otras localidades pues sería un aporte valiosísimo para los eventos que estamos desarrollando en las regiones creo que es muy importante y asimismo con el tema de proyectos para la cooperación internacional para el desarrollo de la investigación que este comité pueda capturar esta información estas oportunidades y nos ponga haga el clic o esa propicia esa conversación ese diálogo entre los comités regionales de investigación y esos aliados estratégicos internacionales que se conozca de antemano a través de este comité de internacionalización se conozcan las convocatorias para cofinanciación de proyectos y demás me parece un ejercicio bien interesante pero lo repito desde una mirada sinérgica para que no dupliquemos esfuerzos perfecto claro que sí e incluso parte del proyecto conjunto entre los dos comités está en en una oficina PMO que es uno de los proyectos más fuertes de Asia que esperamos que se concrepe este año en donde de manera centralizada podamos distribuir proyectos llamar a las instituciones hacer las alianzas y gestionar un poquito más centralizado sin querer decir que no lo podemos hacer descentralizado sino que nos ayude también a a tener más manos impulsando la labor de todos y de todas María José claro perdón Javier justo alrededor de lo que tú acabas de mencionar de la PMO estamos participando en una apuesta interesante aquí en el Valle del Cauca pero que está extendida la participación para personas pues de otras regiones con la gobernación del Valle y con la tutoría de la Universidad del Valle y otros organismos de la región está adelantando un diplomado en estructuración de proyectos para ciencia tecnología e innovación es gratuito son 135 horas certificado por la Universidad del Valle me parece interesante que desde ACIET no solo se participe desde la regional sino también desde todo el territorio nacional donde hace presencia ACIET para ganar o fortalecer para unos ganar para otros en esas competencias en la estructuración de proyectos y podamos dinamizar un poco más toda esta apuesta por que ACIET tenga su PMO consolidada excelente creo que ya está en sonyair también una persona con un diablo y también en sonyair que había salido y había entrado sí perfecto fuerte y claro bueno en cuanto a lo de las mesas podríamos nosotros trabajar lo que es movilidad y la parte de formación de la mano debido a que si tenemos el trabajo de movilidad en la parte de internacionalización podemos manejar lo que es directamente la parte de la academia entonces yo diría que esa sería una sola mesa para conformar en vez de trabajarla separadamente no sé ustedes qué ven en este aspecto yo la veo o sea yo preferiría que María José Jiménez prefería manejarlo de manera separada porque ya formación en sí ya es bastante extenso en los temas que vamos a trabajar con la parte académica y con el comité académico entonces trabajar el tema de movilidad hay también pues si todo va amarrado si nosotros vemos internacionalización todo va amarrado la gestión la movilidad internacionalización en casa la investigación todo va amarrado pero si lo trabajamos de pronto de esa manera manejar las dos cosas de esa manera no sé qué tan pertinente sea porque son muy amplios son transformaciones muy amplias y movilidad toca trabajar y buscar también otras estrategias para poder trabajar todos los temas de movilidad virtual movilidad del conocimiento o sea todo 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 lo que debemos trabajar va muy amarrado sobre todo va va como te digo relajado pero no sé qué tanto le podamos trabajar de pronto ya cuando empecemos a trabajar con las mesas porque el día de hoy es la conformación con la próxima semana por lo menos lo que pienso es que esta tarde voy a enviarles un correo a todos ustedes a ver quién va a conformar cada mes para ya la próxima semana empezar a trabajar por cada mes en general ya las acciones a desarrollar en este año entonces qué pasa ahí puede salir que me dijeron si mira estoy de acuerdo con lo que él fue compañero vamos a trabajar formación movida porque el otro movida no es tan extenso no vamos a trabajar tan en una manera tan extenso que se puede como se dice compactar o no compactar no se puede unir con con formación y ahí podemos unir ya esa mesa perfecto Santiago Gómez tiene la mano levantada Javier qué pena con usted que estoy en el computador de mi hijo a hablar con Conchita con Conchita clarísimo María José está como Julián David Molano Jiménez sí como mi hijo el mío se aparece por lo menos bien sí sí claro qué gusto escucharla adelante sí señor estoy de acuerdo con María José los temas son no solamente extensos sino la profundidad con que se debe trabajar cada uno de ellos ciertamente debe haber una articulación entre lo que es la investigación la proyección social y en ellos todo lo que va a impactar el emprendimiento total que sí debemos trabajar las mesas por separado pero buscar los puntos de articulación porque la movilidad debe darse no solamente en el sentido de ir a conocer unas instituciones sino de darse en el sentido de la de la movilidad para hacer investigación para la internacionalización de la investigación la internacionalización de la formación etcétera etcétera entonces sí es importante que cada mesa nos centremos profundicemos en los trabajos otra cosa que quería aportar es que todo lo que son los proyectos de investigación no deben de apuntar solamente al desarrollo de ponencias o de artículos científicos que sean clasificados en revistas indexadas sino que estas investigaciones deben determinar en un impacto de proyección social y de emprendimientos que mejoren el quehacer y el crecimiento de nuestras economías eso tenemos que buscar en las mesas a las cuales vayamos a pertenecer pero repito con unos puntos de articulación muy precisos para que tengamos unos resultados y el cumplimiento de metas y objetivos precisos en estas mesas ese era mi aporte Javier Conchita muchas gracias y un saludo a Santiago por favor Sandrita ¿Tienes otra participación? Sí solo una inquietud en cuál de esos comités se va a trabajar lo que tiene que ver con el bilingüismo que está siendo un tema bastante digamos que importante en estos procesos de registros calificados y aplicaciones y demás claro que sí además no solo por eso sino también porque en el momento dado mira si tenemos por ejemplo convenios con Francia en la historia que hemos tenido de estos convenios con la CIEP y las instituciones una barrera grande grande ha sido el idioma precisamente entonces nos quedaría la pata la mesa como coja sin una pata porque no tenemos de pronto esas capacidades en nuestros estudiantes incluso en los docentes para propiciar digamos que una movilidad o una dinamización de esos convenios expresarlos en acciones concretas entonces el idioma ha sido una barrera si nos vamos a ampliar convenios con los CEGEPS de Canadá con Estados Unidos con Brasil no sé creo que es necesario desarrollar una estrategia fuerte desde a CIEP una estrategia fuerte fuerte que ayude y fomente en las instituciones a alcanzar mejores capacidades tanto en estudiantes como en docentes en el tema del manejo de una segunda o tercera lengua entonces creo que esa puede ser una apuesta bien interesante de ACIET para el fortalecimiento de las instituciones de educación superior y ahí quiero compartir desde esa perspectiva y precisamente gracias a la presencia del profesor Marcelo con CONI fue una de las primeras líneas de trabajo decidida porque fundamentalmente y como lo mencionaba el doctor Tazo también en la mañana en su conferencia cuando él decía yo también soy de Brasil y a veces es mi ¿cómo es que dijo él? Portuñol 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 entonces en la medida en que para Brasil el interés por el español es altísimo para nosotros exactamente igual y a manera de corresponsabilidad una de las líneas y tal vez uno de los planes de más corto plazo es precisamente la conformación de una escuela mutua de formación para el bilingüismo nosotros en oferta de español ellos en oferta de el portugués con Francia con los a propósito del registro calificado unificado tenemos un plan también claro este inicialmente solo va a tocar con solo va a tocar a las a las instituciones que están dentro del convenio pero esto nos amplió una y sea el momento de mencionárselo a todos ustedes para que lo puedan socializar con sus instituciones la alianza colombo-francesa va a abrir ya con nosotros los cursos de formación con unos valores eso no lo encuentran en ninguna otra alianza va a tener el 50% del descuento sobre el valor tradicional de la alianza colombo-francesa ellos no tienen eso con nadie más tenemos una reunión pendiente y de una vez paulita vargas para que no se nos olvide la reunión que tenemos pendiente con ellos para oficializar la fecha de inicio de esa formación directamente con la alianza colombo-francesa esa alianza con la alianza no solamente está avalada por Francia sino que para Canadá para los EGEP de Canadá se constituyen precisamente en uno de los indicadores más importantes para seguir creciendo en lo que estamos realizando en el orden internacional con todos los EGEP recordar que en el momento en que alguna institución requiera copia de los convenios internacionales de la asociación simplemente nos escriben se los hacemos llegar para que ustedes recuerden que esos convenios cubren a sus instituciones o sea ustedes no tienen que salir a buscar un convenio con una institución de Francia no el convenio que tenemos con los de Francia por ejemplo cubre a 116 instituciones si usted necesita una de esas 116 nosotros simplemente tenemos que enviar un correo o hacer una llamada o convocar una reunión e inmediatamente se genera la sinergia igual con con IF igual con Ecuador igual con Perú igual con Chile igual con en fin con todos los países con los que estamos trabajando para que lo tengamos dentro del raro y una de las líneas cierro la apreciación con lo que Sandrita nos dice es precisamente que conformemos escuelas de formación mutua eso nos va a llevar en algún momento aunque por ejemplo y lo comentó Floralba la Santiago de Cali tiene una escuela de idiomas supremamente gruesa robusta grande entonces en algún momento será una institución la que tome la iniciativa de decir la coloque como orden institucional y se haya la representante para el orden regional o nacional en la oferta de algo como idiomas lo vamos a hacer esa es la estructura entonces absolutamente válido y lo ponemos dentro del radar para resaltarlo Sandrita gracias si pues tu concluiste con lo que yo iba a complementar y es precisamente eso que en un momento dado pues nosotros hacer una caracterización de nuestras instituciones la Santiago único en Pacauca tiene instituto de idiomas la Camacho creo que también y bueno así por el estilo las diferentes instituciones de así es que tengan institutos de idiomas pues se puede generar una estrategia bien interesante de formación para para fortalecer ese tema del bilingüismo al interior de las instituciones de Asia y poder solventar esas barreras que nos limitan un poco en la cooperación internacional en investigación en docencia y demás creo que es importante y lo otro es revisar un poco el convenio que se tiene o la alianza que se tiene con la alianza francesa valga la redundancia que la vez pasada me dijeron que aplicaba solo para Bogotá pero que no estaba para las ah bueno listo entonces si es importante que nos compartan exacto que nos compartan entonces a las diferentes regionales en un boletín de todos estos ejercicios de internacionalización cooperación y demás todas esas posibilidades los contactos es decir toda la información la minucia para que las instituciones puedan avanzar en el aprovechamiento de esas oportunidades gracias claro que sí claro que sí los cita ibas a pedir la palabra no ah bueno no señor pues complementar con lo que te hubiera dicho que lo tenemos contemplado lo de la formación desde la parte académica y curricular así es no porque no sé si la doctora sonora tiene otra apreciación se te subió la mano otra vez Andrita adelante y y y y